Música Muy buenas noches queridos amigos, amantes del deporte, amantes del básquet seguidores de Canal 2 de Giga, como estamos en el Estadio 12 de Junio en la cancha de Huracán, en la cancha del Verde para una nueva fecha más del Torneo Federal de Básquet estoy junto a la compañía de Luis Verón vamos a presenciar un partido más del Torneo Federal de Básquet aquí juega Huracán, aquí juega local y juega contra Ameguino muy buenas noches Luis Verón ¿Qué tal Ubaldo? Muy buenas noches para vos, para todos los televidentes hace su debut histórico para Huracán su debut en la tercera categoría del básquetbol argentino recibiendo a un equipo de Ameguino de la provincia de Córdoba tercera fecha de la conferencia centro del Torneo Federal Huracán recibiendo a Ameguino Huracán que quedó libre en la primera fecha en la segunda fecha visitó a Independiente de Oliva ha jugado bastante bien de acuerdo a lo que nos contaban los propios protagonistas a Huracán se le escapó por errores propios y también por el mérito del rival sobre el final le ganó el equipo de Independiente Ameguino que viene de ganar le ganó la primera fecha por un simple Independiente de Oliva ha perdido con Norte de Amstrom y ahora hace su visita a San Javier hoy visitando a Huracán y el domingo visitando al equipo de Central todos los protagonistas ya están confirmados ambos técnicos ya han confirmado sus respectivos quintetos Buenísima información Luis me has puesto un poco en órbita todo esto hace unos cuantos días que no estoy en San Javier estoy un poco perdido pero ahí están haciendo la presentación de los jugadores del Club Ameguino de la provincia de Córdoba bueno, conocido ¿no? Cristian Senklusen que se inició paquetbolísticamente en San Javier Cristian Verón es el número 5 es un riojano que definió el partido contra Independiente con dos simples el número 6 es Iván Albornoz el número 7 Federico Greni el número 8 Mateo Peralta el número 9 Jerónimo Volpato el número 10 Facundo Alberici el número 11 otro conocido de San Javier o de la región Marcos Bosch el número 12 el ex Central San Javier Agustín Pavarini el número 13 Abel Aristimuño el número 14 Santiago Iglesia y el número 15 Mario Cristanchi dirige técnicamente Pablo Castro al equipo de Córdoba de Ameguino vamos con Huracán ahora el número 4 Nahuel Melian el número 5 Romero el 6 Luna el 7 Bruno Volta Torni el número 8 Hugo Lanche el número 9 Nicolás Zamudio el número 10 Fernando Borda 11 y 12 No Hay el número 13 Reati el número 14 tampoco tiene Huracán y el número 15 Hernán Gonero perfecto repaso de las formaciones de los dos clubes ya teniendo su presentación oficial el club atlético Huracán y como decía Luis Verón Huracán ha venido de hacer un partido muy parejo y sabemos lo que es Huracán como local con toda su gente con todo el empuje que tiene hoy va a ser lo humanamente imposible y lo necesita para tratar de ganar el partido imagino Luis buen marco de público para hacer la presentación de Huracán el equipo que orienta técnicamente Daniel Rodríguez con quien a través de Gigacón hemos hablado hemos hablado con Zamudio en el último informativo analizando lo que fue el partido y también la enorme expectativa que hay hoy para recibir a Huracán en la tercera categoría del básquetbol argentino han pintado lo que es el rectángulo de juego lo van a tener que agrandar creo que para fin de año para lo que es 2017 Huracán va a agrandar un poco lo que es las dimensiones de la cancha pero hoy presenta realmente un marco muy bueno una cancha que está en óptimas condiciones hemos visto también la parte organizativa de Huracán están identificados con una camisa que tienen toda la gente de la subcomisión de básquetbol la atención que hemos tenido en el inicio de aquí de nuestra transmisión si es que necesitábamos algo si estábamos cómodos bueno, realmente el agradecimiento para la subcomisión de fútbol de básquetbol de Huracán que nos permite estar cómodos en lo que es la tribuna oeste y también por las atenciones recibidas la verdad que sí la verdad que estamos muy bien atendidos la verdad que hay una prolijidad en la organización por parte de la subcomisión de básquetbol de Huracán como este evento lo amerita ya está terminando la presentación de cada uno de los protagonistas de los que tienen que ver con el armado de este equipo Huracán está recibiendo a sus jugadores en la cancha hay ovación para cada uno de ellos también aplauden los muchachos del club atlético a Meguino se nos viene una batalla se nos viene Huracán se nos viene a Meguino por la tercera fecha del federal en el 12 de junio y para destacar seguramente el televidente está mirando que le hicieron en la cabeza a algunos de los jugadores de Huracán lo que ha sucedido ese es el bautismo hacen su debut como local en el torneo federal y minutos antes cuando están concentrando cuando están en el vestuario aparece una maquinita y bueno ese es el bautismo por eso están peinados o cortados de esa manera el pelo la verdad que también un lindo show por parte de la organización por parte de la tribuna huracanista ahora posan para la foto los muchachos nosotros hacemos una pequeña pausita Luis nos pegamos una acomodadita y ya nos venimos con Huracán a Meguino por la tercera del federal inicio de espacio publicitario La Reina Deportes donde vive tu pasión marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes compra en autoservicio Casa Dams donde tu dinero rinde más Encontrá todo lo que necesitas en comestibles fiambretía limpieza bazar librería y perfumería aprovecha las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Te esperamos en San Martín y Néstor Bode fin de espacio publicitario Bueno, quintetos confirmados ya en ambos equipos en Huracán el equipo de Daniel Rodríguez lo va a hacer con Melián Romero Volta Torni Zamudio y Borda el equipo visitante el de Pablo Castro Ameguino lo hará con el 5 Verón con el 7 Gereni con el 10 con el 10 Alberici el 12 Paparini y el 14 Iglesia Verón Gereni Alberici Paparini e Iglesia el quinteto inicial Melián Romero Volta Torni Zamudio y Borda Los 5 de Huracán el equipo de Daniel Rodríguez Buenísimo Luis Verón ya están los árbitros decime los nombres Ragio y Zapata el comisionado técnico un conocido Jorjito Lanas por supuesto ya está todo preparado todo listo nosotros lo vamos a vivir a través de la pantalla de Canal 2 de GigaCom con los relatos de Hugo Adolópez con los comentarios y todo el aporte de Luis Verón con la cámara de Emanuel Velázquez y la producción de Canal 2 de GigaCom se viene Huracán se viene a Meguino por la tercera del Federal mientras me acomodo Luis la verdad que hacía unos cuantos días que nos relataba un partidito de basque pero le vamos a poner buena onda Luis es un deporte apasionante y más como lo vive San Javier muy buen marco de público para el debut por supuesto que la gente iba a acompañar al equipo de Huracán por supuesto que íbamos a estar nosotros también aquí en el debut del equipo verde Voltatorne y Alberici para el salto si se ultiman los detalles en la mesa pareciera estar todo listo todo preparado pero por ahora no arrancamos está Lanas aquí abajo tratando de acomodar los últimos detalles muchísima expectativa por supuesto la gente entusiasmada con este huracán como vos decís que ha dejado todo como visitante y que hoy como local una vez más tratando de darle una alegría a su gente y esta vez por un torneo federal de gran importancia hay charla entre el comisionado y los árbitros en la previa del partido tendrá que ver con la hinchada Luis Verón vaya uno a saber la verdad está charlando Jorge Lanas con Rasquio que es el primer juez Zapata es el segundo vamos a ver a ver algunas de las instrucciones que hay tendría que ya haber comenzado a ver vamos a ver todo dispuesto arranca el partido 22.6 minutos ya una charla del árbitro con Paparini en un costadito nada serio por lo visto alguna advertencia en especial tendrá que ver con su pasado en central Luis puede ser puede ser porque habló con Paparini nada más el árbitro con Rasquio en la presentación fue silbado pero bueno muy bien se viene el partido va a arrancar Huracán va a arrancar Humeguino arriba la pelota voló la americana la primera vez para Meguino casi se va y se fue nomás habrá reposición para Huracán tiene salida el equipo verde dice que no el árbitro se la da para que la tenga el 14 Iglesias a Meguino con la primera pelota del partido la dejaron abajo el aro doble 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 para Meguino los primeros cinco puntos de Cristian Verón rápido el movimiento Huracán perdió la marca allí dos para Meguino cero por acá la trae el pato Borda se viene el equipo verde por acá al lado la tiene de vuelta a torno y la dejó para Borda cierran todos los caminos la cruza casi la pierden la dejaron para el número cuatro Emelian que caminó el Luis Verón como vos lo decís y tendrá reposición a Meguino el pasito que hizo ese fue clave primera pérdida para el equipo huracanista ahora se viene a Meguino 9.33 9.32 a través de la pantalla de Canal 2 de Giga como usted vive a Meguino 2 Huracán 0 ya la metieron al poste bajo arriba el número 10 falló la recuperaba pedían empujón de Zamudio dice que no el árbitro se viene para aquel lado nuevamente Huracán arriba el purgar la trae Romero gira Romero trae la pelota fuera la zona pintada la tiene Romero la dejó para el pato arriba lanzamiento triple triple para Huracán el pato Borda encendió la tribuna Luis sí señor primero tres puntos para él primer tiro de Huracán al aro tres para Borda tres para Huracán dos para Meguino la trae Alberici caminaba al número 10 habrá reposición para el verde la misma que hizo recién Huracán Melián ahora hay una pérdida por lado tres para Huracán dos para Meguino ocho cincuenta y cuatro ocho cincuenta y tres la trae para aquel lado Romero la va a meter por este lado la dejaron para Melián a Magui no quiere entrar se viene Melián vino la cortina de vuelta al torno y pasó Melián doble 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 para Huracán arriba se pone el verde muy movedizo en el inicio el verde sí señor bien las cortinas para que ingrese solo y convierta a Melián ya la trae el número 5 Alberici la dejó para que la tenga por este lado el número 14 del equipo Iglesias arriba a Meguino el número 14 falló la recuperaron doble 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 para Meguino se durmió en la defensa Huracán así Paparini Paparini los primeros dos puntos cinco para Huracán cuatro para Meguino ocho quince y ocho catorce la trae ahora Romero el conductor de Huracán en una en una postura un poco más relajada el pato a borda lo veo ahora viene el lanzamiento arriba de Zamudio lo comete en falta y doble doble para Huracán doble 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 para Huracán se puso al frente siete a cuatro con una gran jugada de Zamudio sí señor y saca la primer falta al número 10 a Alberici la primera y los primeros dos puntos para el correntino Zamudio todo listo y todo preparado el lanzamiento de Zamudio sí 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 simple sí 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 simple para Huracán tres puntos para Zamudio tres para Borda dos para Melián ocho para Huracán cuatro para Ameguino la tiene ahora Grieni la dejan para acá al lado para que la tenga Iglesias cruzan la pelota la trae a Meguino Paparini espalda al aro quiere girar no puede Alberici con la pelota la metieron para Iglesias penetración y lanzamiento do 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 doble do 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 doble para Meguino y ahí falta del pato a borda Luis a ver sí señor siéntese le dice el 10 sí señor los dos primeros puntos para Alberici a la línea pintada se va a venir el número 14 Iglesia gana Huracán ocho a seis siete cincuenta para la financiación del primer cuarto en la línea pintada listo para ejecutar Iglesia bote de la americana lanzamiento de Iglesia simple 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 para Meguino tres para Iglesia dos para Paparini dos para Verón en el equipo visitante arriba al verde ocho siete para Meguino siete cuarenta y tres para que termine el primer cuarto Romero domina el juego y la dejó para el pato a borda por aquel lado pide vuelta a torno y vino la cortina el número siete nuevamente la dejaron para el siete arriba a vuelta torno y se le escapó la pelota la recuperó Melián pero pisó línea y habrá reposición para Meguino segunda pérdida de Huracán la intención fue buena jugarla abajo pero pisó línea en este caso el jugador de Huracán creo que había llegado muy ajustado muy amontonado sobre el fondo para la jugada de Huracán por aquel lado ya la juega el número 10 Facundo Alberici la dejaron para que la tenga por este lado Greni Greni para Iglesia Iglesia y la penetración de Verón Verón arriba y falló el rebote quedó para el pato bordo la tiene el número 10 la trae el héroe Huracán pasa a la mitad de la cancha se viene en penetración lanzamiento arriba falló la recuperó vuelta torno y la tiene Huracán nueva posición para Huracán lanzamiento de Melián falló también la recuperó por aquel lado Alberici se viene por aquel lado ahora a Meguino contra golpe rápido arriba lanzamiento no puede Iglesia la dejaron para que la tenga Verón Verón para Paparini Paparini para Iglesia falta en ataque de Paparini se apuró se apuró a Meguino y perdió la pelota el señor tenía la posición ganada Romero Paparini lo embistió primera falta para Paparini se va a venir la reposición para el equipo huracanista 8 para Huracán 7 para a Meguino 6'54 6'53 gana el verde la tiene Romero vino la marca del número 14 la tiene por este lado Romero la dejó para el pato borda custodiado el pato borda la metió para Zamudio colgadita se quiere girar no puede Zamudio se quiere meter en zona pintada la perdieron la perdió la tiene Grening Grening para Paparini se vino Paparini lanzamiento arriba doble 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 para Meguino se puso arriba Meguino con 4 puntos de Paparini falta técnica contra Paparini por el festejo en el doble la volcó y me parece que hizo alguna ceñita para la tribuna bueno técnico la segunda falta de Paparini y le había advertido el árbitro a Paparini te dije yo por algo del pasado centralista se viene el lanzamiento de Melián si 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 simple para Huracán 3 puntos para Melián reposición para Huracán empatado el partido 9 para Huracán 9 para el equipo de Ameguino 6.36 para la finalización del primer cuarto ya juega el pato borda la dejó para que la tenga por este lado Romero pasa la americana Romero con la marca de Iglesias ahora el pato borda descargaron cortita para Zamudio la tiene fuera en la zona restrictiva Zamudio la metió para Volta Torny lanzamiento de Volta Torny dodo dodo doble dodo doble para Huracán estaba guardado Volta a Torny lanzó tranquilo muy efectivo Huracán de 12 11 para Huracán 9 para Meguino ya la tiene Verón fuera en la zona restrictiva vino con la marca de Melián gira Verón tiene la pelota quiere girar no puede le comete en falta ¿quién? el 9 Zamudio lo agarraba Alberici su señor su señor la primera de Zamudio la segunda de Huracán y el equipo visitante tiene 3 se está jugando el primer cuarto gana el equipo local 11 a 9 arriba Huracán ya la tiene por este lado Gereni Gereni con la pelota gira el número 7 la va a alargar no la dejó para Iglesias está solito gira nuevamente para Gereni lanzamiento de 3 triple 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 para Meguino se está poniendo lindo el partido Verón su señor Gereni primeros 3 puntos para él 12 para Meguino 11 para Huracán muy parejo el partido la tiene el Pato Borda la dejó para Zamudio por ahora juega afuera de la zona retitivo Huracán volta a Torni gira mira no puede la quiere meter para el Pato no está allá viene por aquel lado Melián la cruzaron para el Pato quiere girar quiere lanzarle mete las manos se le escapa la recupera pega en Gereni la pelota buena jugada cuando estaba perdido el Pato esa es la experiencia de un jugador y va a recuperar la pelota va a reponer Huracán a ver al entrenador se mete adentro la cancha de entrenador por eso claro Daniel Rodríguez es así vive así el básquetbol ya lo conocemos cuando dirigía Tostado claro es así pero bueno no puede hacer eso repuso Huracán volta a Torni y la dejó para que la tenga para este lado Melián gira y se mete en el área no vi que pasó estaba mirando hacia el otro lado pero hay falta dice el número 5 la reconoce lo cazó de la manito dice Verón la primera de Verón la cuarta de Ameguino en este primer cuarto ¿cuántas faltas en total tiene Ameguino? 4 4 Huracán 2 2 perfecto ya la tiene para que al lado Romero se quiere meter mete la mano Iglesias tocó la pelota la sacó afuera recupera la pelota otra vez el verde va a recuperar va a reponer Huracán ya la dejaron para que la tenga aquí en nadie Romero ahora tiene el Pato Borda casi la pierda gira quiere la falta no pudo y si tuvo la falta no, caminó buscó la falta al Pato le sacaron nadie le levantó la mano y la recuperó Ameguino es cierto las tres caminadas han sido de la misma manera en los jugadores 2 de Huracán y una en la visita hay una falta que no vi Luis Volta a torne sobre Paparini perfecto acá de este lado me tapaba el ventilador habrá reposición para el equipo de Ameguino el partido está 12 para Ameguino después de aquel triple de Grenny 11 para Huracán hay minutos pedidos por el técnico de Huracán creo la falta de Volta a torne la tercera es en el equipo de Huracán la primera para Volta a torne Samudio tiene una falta Borda tiene una en el equipo visitante Verón una falta Alberici una falta y Agustín Paparini dos faltas ¿quién es el goleador de Huracán? hay tres que están con tres Melian tres Samudio tres Borda tres en la visita Paparini con cuatro Iglesias con tres también Grenny tiene tres repartido el goleo parejito el partido parejito el goleo la verdad que estamos viendo un partido muy activo con muy buen ritmo sí buen ritmo y bastante efectivo exacto porque por ahí tenemos ritmo es muy vertiginoso y no es preciso sí sí y están jugando bien la bola se la pasan bien y están tratando de buscar siempre el mejor jugador para tratar de que haga la descarga y tire el equipo de Ameguino si vos te has fijado ataca siempre por atrás por atrás ingresan y tratan de cortinar para que ese jugador ya sea por izquierda o por derecha ingrese y convierta de hecho en la jugada del triple Huracán le regaló el perímetro y no lanzaban trataban de buscar por atrás y sin embargo tuvieron que lanzar a último momento ya la tiene Grenny se vino Ameguino me metieron abajo para Paparini doble 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 para el equipo de Ameguino se puso arriba 14 a 11 se viene el Pato Borda 6 puntos para Paparini ya la tiene el Pato Borda juega el número 10 se quiere meter en zona rectitiva la dejó para Volta Torni la tiene el número 7 por ahora es poco movedizo Volta Torni medio quieto la dejaron para Samudio afuera juegan los grandotes la tiene Samudio bota la pelota la dejó para el Pato Borda a ver si puede frotar la lámpara el Pato mete la pelota para que la tenga Samudio gira no puede la dejó para Volta Torni doble 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 para Huracán 14 a 13 gana Meguino muy inteligente Samudio recibió y descargó ya viene la pelota la trae a Meguino la tiene Berón con la marca arriba la tiene Melián la dejaron para que la tenga Alberici la meten abajo para Paparini solito solo doble 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 para Meguino le está ganando en el mano a mano a Volta Torni es un jugador joven Volta Torni 22 años contra la experiencia que tiene Agustín Paparini le veo un poco movilidad para hasta ahora ha sido efectivo poco movilidad tiene el Pato gira lanza arriba doble 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 para Huracán lo mantiene vivo el Pato Borda con ese estirpe Luis 5 puntos para el capitán de Huracán si señor la tiene Grenny amagó se metió la dejó descargó vino lanzamiento arriba de Meguino falló el rebote quedó para Samudio se viene el número 9 de Huracán Bota la americana la dejó para Romero tranquiliza el juego de Huracán el Pato Borda está solito lanzamiento de 2 no si Samudio doble 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 para Huracán solito buena jugada amagó el Pato si señor muy inteligente Huracán está jugando recibe Huracán gana 17-16 arriba al verde la dejaron para Verón gira Verón solito y solo lanza cometía falta ¿quién? Volta Torni a ver habrá lanzamientos para Verón no se la marcó Melián la primera falta de Melián en el equipo de Huracán es la cuarta del equipo Johnny Estaba le dice Melián ya está sancionada la falta va a haber lanzamientos para Verón ingresó Marcos Bosch así se en el equipo de Ameguino y entró Hernán Gonet para tratar de mejorar la zona pintada en Huracán buenísimo ya vino el lanzamiento de Verón simple 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 para el equipo de Ameguino 17 Huracán 17 Ameguino 3-43 para la finalización del primer cuarto manos arriba Verón simple 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 para Ameguino 4 puntos para el Riojano ya tiene la salida Huracán 18 para Ameguino 17 para Huracán casi empuja el pato gorda se viene el número 10 de Huracán Bota la americana la descargó para que la tenga Melián Melián para Zamudio gira Zamudio viene el lanzamiento arriba no puede lo tapaba Bosch hay vuelta de campo si la toca Romero salida para Ameguino una pérdida más para Huracán la cuarta Marco Luis vos sabés que me parece que caminó Zamudio antes de largar el pase cuando se quería colar por la línea claro claro hizo varios pasitos pero bueno los árbitros siga siga ya tiene la pelota Greni hay una falta se la cobraron el número 15 Hernán Gonet la primera muy bien primera para Gonet habrá reposición para no habrá dos lanzamientos porque está en penalización Huracán también a ver los tiros para Paparini si señor Paparini la línea se acerca las manos se sentó Volta Torni ingresó Hernán Gonet que va sobre Paparini perfecto ahí viene el lanzamiento de Paparini corto corto el primero de Paparini gana la visita 18 a 17 Luis de todos modos tiene 8 puntos el goleador del equipo visitante Agustín Paparini arriba Paparini manos corto también la recupera el Pato Borda y silbatina del agente Huracán vino la marca de Iglesia juega el Pato Borda la tiene por ahora el 10 de Huracán bota la americana y mira ahora tomó el control el Pato está descansando un poquito Romero la dejaron para que la tenga con el bota la americana movió el pie empujaron ¿qué pasó Luis? para mí falta de Bosch sobre Zamudio sí señor un agarrón en la zona pintada de Bosch habrá lanzamientos para el número 9 huracanista pierde Huracán 18 a 17 en un electrizante partido y tiene dos lanzamientos Zamudio para Huracán se vino el lanzamiento de Zamudio simple simple, simple, simple para Huracán sexto punto para el equipo para el correntino Zamudio 3-15 para la finalización del primer cuarto arriba Zamudio sí, sí, sí simple simple, simple, simple para Huracán séptimo punto goleador Zamudio en Huracán Paparini en el equipo de Ameguino la trae Grenny la dejó para que la tenga voz penetración y lanzamiento lo empujaba lo empujaba Zamudio con el brazo habrá lanzamientos para Ameguino en penalización pero sigue siendo friccionado el partido Luis sí señor la segunda de Zamudio en el equipo de Huracán se viene el cambio ingresa Lucas Reati en reemplazo de Zamudio pasa que Zamudio es clave en Huracán para el tema defensivo vamos a ver qué hace el reconquistense Bosch Bosch a la línea simple simple, simple, simple para Ameguino 19-19 empatado el partido cuando faltan 3-8 para terminar el primer cuarto se prepara para gatillar Bosch en su segundo lanzamiento simple simple, simple, simple para Ameguino ya trae la pelota para aquel lado Romero viene la salida de Huracán 20 para Ameguino hay falta de Cristian se incluyen la reconoce el número 4 de Ameguino habrá lanzamientos para Huracán falta aquí falta allá van sumando la falta Luis sí señor es la primera de Cristian que ha ingresado en lugar de el base de Grenny se sentó Paparini también y está Cristanchi ya está Cristanchi en cancha entonces queda con Senklusen con Bosch con el 15 Cristanchi con el 14 Iglesias y con el número 5 Verón en cancha el equipo de Ameguino exactamente bueno recambio Verón a la línea no perdón Romero a la línea me estaba pensando en Verón todavía falló el primero Romero segundo lanzamiento para el número 5 de Huracán simple 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 para Huracán 20 a 20 el partido primer punto para Romero para el base de Huracán se viene Iglesias penetra rápido Ameguino lanzamiento arriba se equivocó se apuró un poquito la recuperó el número 13 de Huracán juega la americana para que la tenga Romero por allá la tiene Romero juega la dejó para el Pato Bordo por línea central se viene el Pato penetración parecía falta pero caminó el Pato se entró buscando la falta parecía que se apoyaba Cristian habrá reposición para Ameguino caminó es lo que marca Ragio quinta pérdida para Huracán habrá reposición para Ameguino ingresó Luna y se fue Melián muchos cambios no están mareando Luis están rotando pasa que aguantar a este ritmo los 40 minutos es complicado ya la dejó en manos de Berón se viene Ameguino dejaron para Senklusen la tiene Senklusen la metió al medio para Iglesias Iglesias y la rotación para que la tenga Marcos Bosch Bosch la dejó por aquí al lado para que la tenga el número 15 vino el lanzamiento de Senklusen de 3 quedó corto arriba la recupera Gonet la trae Gonet la va a dejar para el pato borde y se va a venir Regan la metieron corta Bosch la tocó en el camino pero dice que no el árbitro repone el equipo de Ameguino otra pérdida para el verde era la intención de jugar con Nicolás Luna Romero pero fue muy fuerte el pase y Luna no llegó la tiene Berón vino la cortina de Bosch lanzamiento de Berón de 3 corto otra vez recupera arriba Reati se viene Horacán no la quiere Gonet la dejaron para el pato el pato borda por línea derecha se viene con la americana pasa a la mitad de la cancha el número 10 ahí vino la cortina de Reati la dejaron para que la tenga Gonet Gonet con la pelota la quiere meter para Luna arriba es muy larga otra pérdida además 3 pérdidas seguidas Luis bueno veníamos con una intensidad con una efectividad pero en estos últimos minutos se cayó esa efectividad ingresa otra vez Grenny y está Volpato en el campo de juego para el equipo visitante Jerónimo Volpato perfecto 7 pérdidas 3 seguidas de Huracán ya la tiene para aquí al lado Marcos Bosch la dejaron para Grenny Amaga de lanzamiento la dejó para Volpato todo fuera de la línea retritiva juega Meguino la metieron para Marcos Bosch quiere girar quiere lanzar no puede lo marca Gonet se le escapa la pelota recupera el pato borda la tiene el número 10 de Huracán se viene Huracán peleado luchado bien cerradito atrás Huracán no lo dejó entrar a Meguino la tiene ahí el pato borda vino la cortina de Reati la tiene el pato no sabe con quién jugar pegó en el pie habrá reposición por Huracán una carambola 1.36 para la finalización del primer cuarto 20 Huracán 20 Meguino un buen goleo buen goleo a lo último se quedó un poquito impreciso pero bueno debido a las rotaciones exactamente rotaron ambos equipos y allí perdió efectividad lanzamiento de Gonet arriba salió de adentro la recupera Marcos se viene a Meguino juega con la Americana dejó para que la tenga por este lado el número 7 Grenny con la marca de Romero se vino Green se metió en la zona pintada descargó para que la tenga por aquel lado pisó línea pisó línea el número 15 Cristanchi habrá reposición para Huracán pérdida para Meguino 1.23 1.22 se viene el cierre del primer cuarto vamos a ver quién lo cierra mejor Luis la trae el número 5 Romero la dejó para Reati juega con la Americana afuera la zona retictiva el lugar Huracán por allá pasó Luna no se la pudieron tirar la trae Romero se frena se va para afuera 9 segundos lanzamiento de 3 desesperado no me gustó la recuperó Gonet la tiene Gonet la pierde Gonet la recuperó Cercruz la tiene ahora Cristanchi le pegaba un manotazo Nico Luna al número 9 Volpato habrá lanzamientos para el equipo de Ameguino Luis a la línea la primera la primera de Nicolás Luna ahí pasó de todo chocaron se pegaron habrá alguno que baje el ritmo de los dos son intensos los dos vamos a ver pero esto es lo que buscan la rotación para descanse en los titulares sobre todo lanzamiento de Volpato sí, sí, simple simple, simple, simple para Ameguino 21-20 primer punto para Jerónimo 21 para Ameguino 20 para Huracán 1-2 para que termine el primer cuarto segundo lanzamiento falló la recuperó Bosch la tiene ahora Romero se viene Huracán se viene por la zona media se vino Romero solito y solo frente a Zengluzen gira lanzamiento arriba falló falló pero la recuperó Cristian Zengluzen se viene a Meguino la pelota quedó para Grenny se frena Grenny mirá como se apura Meguino vino ahora para Bosch la tiene Marcos Bosch quiere sacar la pelota Napuel la dejó para Cristian Zengluzen 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 para Bosch por ahí viene fuera de la zona restrictiva el equipo de Meguino va a penetrar va a lanzar no puede falló la tiene Gonet un rebote más para el 15 y se viene Huracán falló la definición Marcos Bosch hizo todo bien pero se quedó corto el Pato Borda quiere cerrar el partido le va a quedar la última posesión a Meguino la tiene Romero la dejó para el Pato amague de lanzamiento se quiere meter no puede se incluzen le da la línea vino la cortina de Gonet de arriba se viene el Pato falló y ahí falta desencluzen al cruce a ver la segunda de Cristian habrá dos lanzamientos para el Pato Borda faltando 18 segundos para cerrar el primer cuarto Huracán 20 a Meguino 21 la visita al frente partido parejo intenso y parejo en los últimos minutos debido a la rotación creo yo se vino abajo en el goleo está de vuelta Paparini Paparini en cancha entonces está jugando a Meguino como el Pato Bosch se incluzen Greni y vino el lanzamiento del Pato Borda simple 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 por Huracán 21 21 van a quedar 18 segundos y un lanzamiento para el Pato manos arriba el número 10 simple 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 por Huracán 22 Huracán 21 a Meguino 16 segundos ahora quedan 15 ahora quedan 14 la trae por aquel lado Greni quiere cerrar el partido el primer cuarto a Meguino la tienen para golpato lo marca el Pato Borda se inclusen rota la pelota a Meguino la metieron para Greni Greni para Paparini va a definir el número 12 Gini lanza falta falta dura durísima falta de Nico Luna y de Gonet habrá dos lanzamientos para Paparini y espero no se caliente el partido en el final Luis bueno vamos a ver a ver qué es lo que sucedió ahí se piden disculpas fuerte sobre el jugador de ah se la cobró a Gonet se la cobró a Hernán Gonet la segunda sí puede haber sido la falta de Gonet pero el refuerzo de Nico Luna fue importante bueno estamos a fin de menos cobró Paparini 21 para Meguino 22 para Huracán 3 segundos y dos lanzamientos para el 12 se va a cerrar con Silbatina el primer cuarto manos arriba Paparini simple 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 para Meguino cerró los primeros dos vamos a ver el primero fue adentro ahora se prepara para gatillar en su segundo lanzamiento Paparini el número 12 con manos arriba simple 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 para Meguino hay cambios se vino Peralta y se vino el número que es el 15 perdón Cristanchi Gonet la dejó para el Pato Borda quiere el cierre en el final busca la falta tira desesperado falló y terminó al primer cuarto marca el tablero 22-22 pero es 23-22 ahí rectificaron 23 para Meguino 22 para Huracán ya vas a hacer el repaso del puntaje de cada jugador en un partido muy intenso en el primer cuarto muy preciso en la primera parte sobre todo con mucha intensidad con algunas faltas sobre la zona media del primer cuarto a Meguino se lo está llevando por un punto pero es muy parejo 23-22 Luis bueno Melián en Huracán tiene 3 puntos 1 falta Romero 1 punto no tiene falta Luna no tiene puntos 1 falta Volta Torni 4 puntos 1 falta Samudio 7 puntos 2 falta El Pato Borda 7 puntos 1 falta Gonet 2 falta 0 punto Reati 0 falta 0 punto en la visita Cristian Senclusen 2 faltas 0 punto Cristian Verón 4 puntos 1 falta Federico Greni 3 puntos ninguna falta Jerónimo Volpato no tiene falta 1 punto Facundo Alberici 1 falta no tiene puntos Marcos Bosch 2 puntos 1 falta Agustín Paparini 10 puntos 2 faltas Santiago Iglesia 3 puntos no tiene falta Mario Cristanchi sin faltas y sin goles también Muy bien en un primer cuarto a la altura de las circunstancias a la altura del espectáculo del torneo federal a Meguino le gana 23 a 22 a Huracán con un partido especial de Paparini Sí, sí exactamente tiene que ver con esto del folclore su pasado en central y como es también bueno ahora la gente de Huracán está reprobándole pero bueno hasta aquí dentro de los carriles normales en la primera que hizo Paparini lo vio el árbitro y le cobró técnico si es que cometió algún tipo de algún gesto hacia la hinchada está bien cobrado se vienen ya los protagonistas para iniciar el segundo cuarto rapidito y de las cachetadas tenemos el 11 el 15 el 7 el 5 y el 14 en el equipo de Ameguino Luis es práctica a ver Bosch Cristanchi Verón Greni y el 14 Santiago Iglesias perfecto en Huracán Romero Gonet Zamudio Reati y el Pato Borda ya juega la pelota Romero empezó el segundo cuarto 23 para Meguino 22 para Huracán juega el Pato Borda la descargan para que la tenga Zamudio todo fuera de la zona restrictiva por allá la tiene Gonet también en grandote jugando afuera la dejaron para Romero Amagui se quiere meter se metió nomás lo sacan afuera lo marcan bien quedó para Gonet lanzamiento desesperado 2, 2, 2, 2 doble doble, doble doble para Huracán parecía que pisaba línea decime si fue o no Luis doble, doble sí señor 24 Huracán pasó al frente 23 a Meguino Iglesia la jugó para que la tenga por este lado Greni, Greni para que la tenga Bosch penetración del número 11 se mete le cerraron todos los caminos bien defiende Huracán el lanzamiento de Iglesia falló lo obligó a Meguino a lanzar recuperó la pelota al verde mueve rápido Meguino la pelota intenso Zamudio la cruzan para que la tenga por aquel lado Reati la tocaron en el camino reposición para Huracán Bosch adivinó la intención puso la manito 9 minutos 15 para que termine el segundo cuarto y ya viene el primer cambio Alberice la cancha se fue Bosch al banco y ya va a jugar el equipo de Meguino digo perdón de Huracán Reati en la reposición Verón en la marca con la número 5 Greni encima de Romero la van a dejar para Romero juega el número 5 de Huracán marca la jugada quiere que se meta al centro del hombre la dejaron para Reati Trinati para Verón la recuperó ¿quién? Alberici pegó en el número 10 y habrá reposición fortuita por Huracán ya juega Romero la dejó para el Pato Borda quiere conducir los destinos de Huracán el Pato ya juega el número 10 con la marca Iglesia vino la cortina de Gonet la tiene el Pato casi la pierde la recupera y lanzó desesperado trabada la pelota arriba ¿quién va a reponer? repone a Meguino no encontró pase el Pato Borda tiró desesperado Luis y ya faltaban dos segundos para terminar los 24 segundos que tiene 8.53 8.53 se viene a Meguino viene Grenny busca la cortina de Cristanchi descarga para Cristanchi quedó para Verón fuera de la zona retritiva por ahora no se mete adentro no se quiere meter a Meguino entró Verón lo tapó arriba Reati no cometía falta la recuperó Gonet una pérdida por parte de Meguino se vino por este lado Romero descargó para Zamudio lanzamiento de 2 doble doble para Huracán paradito seco tranquilo adentro Zamudio es espectacular el correntino la efectividad que tiene ha demostrado en los partidos amistosos y también contra Independiente en Oliva 26 para Huracán 23 para Meguino hay falta de Gonet que se enoja tranquilo Hernán hay falta el número 15 sobre Grenny la tercera de Gonet se cargó rapidito Gonet entró desde el banco ya tiene 3 es el hombre con más faltas en el partido va a reponer Cenclusen con la número 4 la marca es de Reati el número 13 de Huracán Cenclusen la va a dejar para que la tenga el número 14 Iglesias juega Santiago Iglesias viene la cortina de Cristanchi pide Cristanchi se la comió Iglesias la descargó para Cenclusen le cierra todos los caminos Huracán la metieron desesperadamente para Iglesias la recupera Cenclusen la pierde la deja en las manos de Gonet se viene Huracán en la zona pintada se le nula la vista la gente de Ameguino ya juega el pato bordo la dejó para Romero Romero para Zamudio la espalda al aro gira Zamudio le cometen falta dice que no la metieron para Romero solito y solo se le escapa la pelota Romero la recuperó Cenclusen sale tropezándose Ameguino se viene Cenclusen juegan con la pelota 26 Huracán 23 Ameguino 7'46 ahora sin preciso Luis Greni con la pelota fuera de la zona retritiva juega Greni la pide al Bericci la descargan para Cenclusen Cenclusen en la penetración viene la cortina de Cristanchi Cristanchi para Greni se viene Ameguino con la marca de Romero lanzamiento de Greni no, 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 no afuera había falta Clara de Iglesias se viene el pato bordo la descarga la dejaron para Zamudio se la tiró muy baja pegó en Iglesias no, pegó en el 10 en el 10 al Bericci al Bericci habrá reposición para Huracán ahora lo no impreciso del primer cuarto se ve en el segundo bueno, pero también las marcas ajustaron ambos las marcas ahora la tiene Reati quiere girar no puede lanzarla la dejaron para Zamudio se muero para Borda Borda gira lanza Romero falló arriba se viene el rebote para Cenclusen y se viene Ameguino Bota la americana pasa la mitad de la cancha Cenclusen por ahí marca Reati está al número 13 con el número 4 la dejaron para Grenny Grenny para Cenclusen Cenclusen para Iglesias mueve la pelota fuera en la zona retritiva ahora el equipo de Ameguino patinaba Romero falta del 15 se movió en la cortina al número 15 Cristanchi falta en favor de Huracán la primera un parcial de 4 a 0 le está haciendo Huracán en estos primeros 3 minutos 2 segundos que fue el inicio del segundo cuarto cambios en Huracán Luis a ver está otra vez Volta Torni por Gone por Gone ya se viene la americana la trae Reati juega el número 3 de Huracán la marca es de Grenny así quita y quitó nomás Grenny la recuperó Romero tuvo suerte Huracán en esta se viene Romero con la marca de Cenclusen quiere girar Romero no puede lanzarla metido para Reati arriba las manos el número 6 la dejaron para el Pato Borda por allá viene el Pato la dejó para Reati se diluye Huracán ahora viene para Volta Torri lo taparon perdió la pelota la recuperó a Meguino Grenny con la pelota la deja el número 7 para que la tenga Alberici el 10 penetración y lanzamiento doble para Meguino la hizo bien rompió la primera marca y se mandó el 10 al Berici los primeros dos puntos para él 26 para Huracán 25 para Meguino detrás Romero juega el número 5 la descargó para Zamudio Romero nuevamente con la Americana con la marca esa incluso en la descarga para el Pato Bordo desde allí se gesta el jugador Huracán casi la pierde le manotearon la mano al Pato le tocaron los dedos hay falta para Huracán la primer falta de Santiago Iglesias el número 14 en el equipo de Vistante la segunda del equipo de Meguino en este segundo cuarto Zamudio con la Americana quiere girar el número 9 la marca es del número 11 Bocha el lanzamiento arriba de Zamudio desesperado perdió la pelota se las arregla Zamudio para tirar Luis sí señor a veces va de alero y a veces le toca pivotear la tiene Grenin la metieron abajo para que la tenga por aquí al lado el número 6 Iván Albornoz perdió la pelota Albornoz recupera el balón Huracán una pérdida más para Meguino la intención fue buena tiró la pelota al medio y ninguno de los de Meguino fue 26 Huracán 25 Meguino 5, 44 5, 43 lanzamiento Romero falló ahora sí la imprecisión en los pases en los lanzamientos falta clara de Reati otro error sí señor Reati la primera en Huracán y la segunda en este cuarto para el equipo local perfecto gana 26 a 25 cayó un poco el goleo aumentaron las imprecisiones va a reponer quién Santiago Iglesias el número 14 la pide se incluyen ya la dejaron para el número 4 el San Javier no se incluyen viene con la América la marca del Pato Borda arriba la pelota para San Cruze se mete en zona restrictiva descargó para que la tenga Iglesias Iglesias para Grenny Grenny descargó para Alberichis que está fuera de Paparini ahora la dejaron para que la tenga San Cruze juega con la Americana pide que venga la cortina no viene nadie la dejaron para Iglesias amaga y penetración casi la pierde va a lanzar desesperado falló arriba el cachetazo falló la tocó al Bornoz y falló repone Huracán sí señor 3 por 1 y lo robó el equipo visitante cuanto más cerca el aro más se le nubla la vista defiende bien Huracán también la tiene Romero la dejan para que la tenga ahí Volta Torni Volta Torni para el Pato viene la cortina la tiene el Pato gira y no puede lanzar domina la pelota allá viene el Pato giró la dejó para Zamudio amaga y penetración va a venir el lanzamiento del 9 le tocaron la mano parecía le tocaron la mano a Zamudio la dejaron para que la tenga por aquel lado Grenny solito y solo Iglesias descarga no se frenó ameguino lanzamiento de Grenny no amaga y la marca de Romero viene Grenny arma jugada la dejan para que la tenga por este lado de Reati al cruce me parece o de Volta Torni veremos a ver a Volta Torni se la cobró la segunda de Volta Torni sobre Zenklusen dobla bien la marca Huracán en velocidad cuando llega a la zona pintada por eso se nos cruzan los jugadores que cualquiera de los dos puede hacer falta porque ambos marcan hay que tener estado para hacer ese tipo de marca pero aparte hay que tener coordinación Luis el lanzamiento de Zenklusen falló falló el San Javerino 26-25 gana Huracán se prepara para gatillar en su segundo lanzamiento manos arriba simple simple, simple, simple para Meguino primer punto para Zenklusen en el equipo visitante rompió el cero Zenklusen en su cuenta personal 26 Huracán 26 a Meguino trae la pelota Romero marca de Zenklusen vino la cortina de Volta Torni la tiene Romero que va a conducir los destinos de Huracán la dejaron para Reati le va a cruzar no pudo la tiene el pato bordo la mete para Volta Torni por aquel lado pide Zamudio pero no se mete se la robó se la robó desde atrás muy bien Alborno se viene la pelota con Kreni ahora viene rápido Meguino la dejaron para Zenklusen desesperado lanzó de 3 se apura para mí se apura la trae ahora el número 5 Romero se va a frenar en la jugada va a armar bien la jugada de Huracán Romero para Borda 7-4 minutos quedan para la final se son de segundo cuarto se apuró otra vez pero triple 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 de Zamudio con un pasito adelante me engañó Luis parecía que se ha apurado pero mete un triple bárbaro Zamudio sí señor es característica de él muy buen tirador 29-26 ganó Huracán levantó la tribuna Zamudio gana por 3 el verde 3.46 para que se agote este segundo cuarto usted lo vio a través de la pantalla de Canal 2 de Giacom Iglesia está en el lanzamiento no señores está tirando cualquier cosa al equipo de Ameguino le conviene Huracán tranquilo Huracán en el ataque no se tiene que apurar la dejaron Romero para Zamudio Zamudio con la pelota se quiere meter en la zona rectitiva quiere jugar en la pintada la perdió Zamudio regaló la pelota para Vos penetración de Vos había falta sí señor le bajó la mano Reati ahí falta habrá dos lanzamientos para el equipo de Ameguino el número 13 Reati se le acuerdan marcó hay 15 ahí está marcó 15 la pelota hay minuto pedido por el técnico de Ameguino me parece Luis por Pablo Castro sí señor estaba muy vertiginoso con muchos muchas imprecisiones y en ese ida y vuelta Zamudio estaba más preciso que todos y Huracán sacó 3 sí señor Zamudio que convirtió en este cuarto un doble y un triple Hernán Gonet que convirtió dos puntos son los 7 puntos que Huracán ha convertido en este cuarto en el equipo visitante un doble de Facundo Alberici y un simple de Cristian Sencluce 7 a 3 el parcial en 7 minutos bajaron la intensidad en el goleo en el juego quizás la marca más a presión ha hecho que se equivoquen más o también estuvieron bastante erráticos en el aro 7 a 3 10 puntos 5 de Zamudio marca que es el único hombre de la cancha que mantuvo la precisión al menos en el goleo perdió una pelota también en el primer cuarto había convertido 7 puntos Zamudio creo que es una de las incorporaciones más acertadas que ha hecho Huracán que hasta aquí le ha dado muy buen resultado lo vimos en los partidos amistosos le tocó hacer de alero le tocó hacer de pivot y lo hemos visto también no solo que va bien abajo sino también tiene muy buen tiro externo muy bien se va a reanudar este segundo cuarto 3 minutos 24 usted lo vive a través de la pantalla de Canal 2 de Giacom con los relatos de Ubaldo López con los comentarios y el aporte de Luis Verón con la cámara de Manuel Velázquez y la producción de Canal 2 de Giacom se viene Marcos Bosch a la línea va a ejecutar su primer lanzamiento el número 11 de Ameguino simple 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 para Ameguino 3 de 3 para Bosch 100% de efectividad manos arriba el número 11 bota la americana falló el rebote quedó para Bosch pegó en el pato a bordo y la recupera Huracán se viene el número 10 pasa a la mitad de la cancha la cruzó para que la tenga por aquel lado Melián falló Melián la recupera se incluyen casi le cometen falta y se viene el equipo de Ameguino se incluyen cruza la pelota la dejó para Grenny Grenny la busca para Verón se mete Grenny descargó para Bosch lanzamiento de 2 doble doble metió la manito abajo y convirtió a Bosch 5 puntos para el hombre de Reconquista 29 para Huracán 29 para Meguino 2.56 2.55 para la finalización del segundo cuarto la dejó Romero para Melián casi se le escurre la pelota la cortina de Zamudio se muestra Zamudio viene Melián lanzamiento arriba doble 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 para Huracán y ahí falta el número 11 Bosch sí señor clarita se sintió acá el chirlito habrá lanzamiento adicional para el número 4 Melián en Huracán 31 para el verde 29 para Meguino 2.46 para que termine el primer tiempo lanzamiento de Melián simple 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 para Huracán sexto punto para el santiagueño ya se viene la pelota la trae Grenny juega con la americana el número 7 descargó para St. Klusen St. Klusen para que la tenga por aquí al lado Verón juega afuera en la zona retritiva el equipo de Meguino descargado para Bosch vino la marca de Zamudio Bosch con la americana descargó para St. Klusen se viene en San Javrino dejó para Bosch amaga Bosch quiere penetrar no puede entrar en la zona pintada Meguino la dejaron para Grenny ahora sí la dejaron para El Borró doble falló Albornoz arriba doble 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 tosudo Albornoz metió en la segunda primero dos puntos para ahora el pivot que tiene el equipo visitante Iván Albornoz juega con la americana el número 5 Romero la tiene el número 5 Huracán la dejó para Zamudio juega con la americana Huracán tranquilo el verde gana 32 31 se quiere meter Volta a Torny pero le cuesta lanzamiento de Melián triple triple para Huracán levantó al público Melián apareció Melián con estas conversiones 9 puntos se cosecha personal juega Grenny con la americana descarga para que la tenga se incluyen 35 Huracán 31 y es la máxima que ha sacado el equipo verde lanza desesperado Bosch tiró cualquier cosa la va a recuperar Huracán la tiene el pato la dejó para Zamudio se ha mudido para el pato se viene el verde rectifico lo que dije hoy poca movilidad de Volta a Torny la dejaron para Romero juega el número 5 descargan para Zamudio Zamudio todo lo contrario juega el número 9 protesta quiere girar no puede lanzarla la dejaron para Romero se busca el resquillo se mete por línea final lanzamiento arriba doble 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 por Huracán tremendo lo de Melián golazo golazo de Romero golazo de Romero para anotar su tercer punto muy bueno lo que ellos lo hacen hay minuto pedido por el técnico de Ameguino cuando Huracán sacó la máxima 6 puntos 37 para Huracán 31 para Ameguino en un partido muy parejo 6 puntos es mucho 1-21 para que termine el primer tiempo sí señor apareció en estos últimos minutos apareció Melián y Romero dos bases uno está jugando de uno y el otro de dos muy buena la definición de Melián esos simples después un triple y después apareció Romero por atrás se llevó la marca nadie le levantó la mano hizo un verdadero golazo no tocó en nada el tirito para atrás el girito y la pelota entró limpita y esto marca que Huracán ha sido defensivamente superior porque Huracán no le permite estos tiros fáciles estos tiros simples estos tiros libres siempre tapado siempre marcado siempre ajustado tiene que convertir a Meguino a Meguino buenísimo se va a venir la reposición de fondo para el equipo de Meguino otra vez estamos de cara al cierre de este cuarto 1-21 es el tiempo que tiene cada uno de los equipos para cerrar de la mejor manera el local con 4 ya en penalización la visita con 3 faltas Luis 37-31 con el verde bueno y ha sacado la máxima diferencia Huracán porque siempre fueron 1 o 2 puntos nada más está en la cancha Agustín Paparini otra vez sí señor lo extrañó a Paparini a Meguino te digo la tiene Verón juega con la americana el número 6 la dejó para Grenny Grenny con la pelota la dejaron para que la tenga Iglesia Iglesia en la penetración parecía que había falta el lanzamiento de Verón falló y la recuperó Volta a torno y se vino Huracán la hicieron rápido la perdió se perdió Verón con la pelota juega lanzamiento se apuraron se apuraron otra vez Luis si se sigue apurando a Meguino y si Huracán se tranquiliza puede sacar más diferencia sí señor dos posibilidades estuvo el equipo visitante para poder convertir lanzamiento del Pato Borda sale de adentro la pelota increíble está bien que lanzó estaba solo juega con la americana Grenny marca la jugada el número 7 a ver si arma algo a Meguino que si se apura pierde la tiene Grenny la cortina de Paparini la dejaron para Iglesias Iglesias para Grenny Grenny para Paparini juega con la americana el número 12 de Huracán la dejaron para que la tenga otra vez Paparini la metió Paparini la cruzó para que la tenga Iglesias penetración y lanzamiento falta del número 10 Pato Borda se le cruzó en el camino a el número 10 de Meguino Albrich la segunda del Pato Borda quedamos todos dudando yo inclusive Luis sí porque la verdad que bueno el árbitro el que estaba viendo la parte de atrás uno sigue más la jugada estaba sobre Voltatorni ya va a venir el lanzamiento del número 14 Iglesias manos arriba falló impreciso poco efectivo en este tramo el equipo de Meguino se prepara para gatillar segundo lanzamiento sí sí simple 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 para Meguino la hicieron rápida dejaron para Romero se vino el número 5 manos arriba doble 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 para Huracán tremenda jugada del equipo Huracanista se puso 39 a 32 Luis faltan 17 faltan 16 y ahora faltan 15 la tiene Albrich y la cruza para Verón impreciso Meguino en este tramo del partido Grenny para Verón ataca el equipo de Meguino a Maga de Grenny quiere lanzar no puede lo marca bien Huracán mete la mano quiere para Verón la dejaron para Iglesias falló la última será para Huracánista lanzar y terminó terminó el segundo cuarto gana 39 a 32 el equipo de Huracán en un partido con una dinámica increíble con un ritmo espléndido que fue un poco más impreciso en el segundo cuarto pero que nos dejó mucha emoción gana Huracán 39 a 32 Luis la emoción vino faltando 3 minutos para terminar este cuarto hasta los 7 minutos prácticamente era 7 a 2 7 a 3 pero apareció Meliana apareció Romero Zamudio y bueno le dio la victoria al término del primer tiempo 39 a 32 para mi gusto estuvo mucho tiempo sentado Paparini pero el técnico es Pablo Castro se inclusen un punto Verón Cristian Verón 4 Albornoz 2 2 para Federico Greni 1 para Jerónimo Volpato 2 para Facundo Alberici 5 para Marcos Bosch 10 para Paparini 4 para Santiago Iglesia en Huracán Melian 9 puntos Romero 5 Volta Torni 4 Zamudio 12 El Pato Borda 7 y Hernán Gonet 2 puntos y más allá de que estuvo mucho tiempo sentado Paparini hay que rescatar la buena defensa del equipo de Huracán y la precisión en un par de definiciones como esta jugada rápida le están dando la ventaja de 7 puntos 39 a 32 hacemos una pequeña pausita a través de los relatos de Ubaldo López a través de los comentarios de Luis Verón y a través de la cámara de Manuel Velásquez y con la producción de Canal 2 de Giacom Huracán le está ganando a Meguino 39 a 32 Inicio de Espacio Publicitario La Reina Deportes donde vive tu pasión marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes compra en Autoservicio Casa Dams donde tu dinero rinde más Encontra todo lo que necesitas en comestibles Fiambería Limpieza Bazar Librería y Perfumería Aprovecha las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Te esperamos en San Martín y Néstor Bode Fin de Espacio Publicitario Muy bien va quedando todo listo y todo preparado para el inicio de este tercer cuarto este segundo tiempo en el que Huracán le está ganando 39 a 32 al equipo de Meguino en la provincia de Córdoba que usted está viviendo a través de la pantalla de Canal 2 de Giacom Luis mismos quintetos que iniciaron el partido Melian Romero Voltatorne y Samudio Borda Perón Gereni Gereni Alberici Paparini Pato para Samudio 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 para el Pato nuevamente con Samudio la de Honsonita pintada para que la tenga Voltatorne falló la recupera el número 10 Alberici Paparini Sevilla Meguino Luis la primera que tuvo en sus manos Voltatorne la malogró impreciso en el inicio del tercer cuarto la dejaron para que la tenga Samudio y está el hombre más preciso del segundo cuarto lanzamiento lo taparon la tiene Samudio la recuperó el Duracán la dejaron para que la tenga el Pato Borda venía desde atrás la tiene Romero van a tener que bajar los decibeles hay muchas imprecisiones Romero y la falta que recién lo cobraron a favor de Huracán fue tremenda y ahora la perdió Samudio y la recuperó a Meguino cuánto imprecision en el inicio inclusive Cristian Verón levantaba la mano diciendo fue mía el árbitro venía atrás siga, siga ya juega el número 7 Gereni la dejó para que la tenga para que la tenga al lado de Iglesias penetración y lanzamiento se le escapa la pelota recupera la pelota a Huracán media falta nada no pasó nada para mí entró pensando en la falta Iglesias se olvidó de lanzarla la dejaron para Borda Borda para que la tenga Melián parecía falta la tiene el número 4 Duracán la perdió y la regaló la tiene Iglesias está solito Gereni por atrás Iglesias para Gereni no Iglesias solo falla cuántas imprecisiones Luis y si frenamos la pelota increíble los puntos que se han malogrado y los árbitros acompañan ah sí los árbitros no ven nada siga, siga Gereni para Paparini Paparini para Gereni fuera de la zona restitiva viene el número 7 y da Meguino hay una falta bajo Volta Torni el aro Volta Torni enganchado de la mano de Paparini creo sí señor Volta Torni la tercera y la primera Duracán en este tercer cuarto Volta Torni con 3 Gones con 3 ahí está el problema Duracán va a reponer a Meguino la tiene Gereni bajo el aro la va a dejar para quién para Alberici la tiene el número 10 no se entendieron mirá si hay imprecisiones mirá si hay descoordinación la tiene Gereni dejó para Iglesias Iglesias para Paparini ahí gira Paparini quiere meter el gancho no pudo pero lo agarraban de las manos se la van a cobrar al Pato Luis y si es de Pato Gorda es la tercera muchísimas faltas en el inicio del tercer cuarto han transcurrido un minuto 37 segundos y va la línea Paparini y Huracán tiene ya dos faltas en este cuarto a la línea el número 12 manos arriba simple, simple, simple para Meguino punto número 11 para Paparini se prepara para gatillar en su segundo lanzamiento Paparini manos arriba simple simple, simple, simple para Meguino reposición para el equipo Huracán tranquilo Huracán ahora la tiene Zamudio Zamudio para Romero no puede lo marcan bien le tapan todos los caminos la dejaron para Voltatorni Voltatorni para Romero logró cruzar la cancha la mitad de cancha Huracán la tiene el Pato Borda la descargó para que la tenga Melián ahora con Voltatorni Voltatorni con Zamudio se sacan la pelota encima solito y solo Melián triple triple, triple, triple para Huracán con algo de fortuna Luis sí señor pero abrió el marcador en este cuarto el equipo de Huracán mediante un triple de Melián buena rotación intensa marca de Meguino ya la dejaron para Grenny la tiene el número 7 42 Huracán 34 a Meguino Grenny para Paparini ahí quiere definir a Paparini y doble doble, doble, doble para Meguino 14 puntos lo pasó a Zamudio Volta Torrin perdón y se puso el equipo al hombro ahora Paparini la tiene Zamudio otra vez le cierran los caminos al número 9 la dejaron para que la tenga por aquel lado Romero la tiene Romero la marca de Berichi la cruzan para el Borda doble doble, doble, doble para Huracán tremenda jugada de Romero Borda sí señor asistencia perfecta 44 Huracán 36 a Meguino la tiene Grenny la dejó para que la tenga Iglesias la pide Paparini yo la quiero acá tráemela gira quiere lanzar doble doble, doble para Meguino te dije el equipo está en el hombro de Paparini sí señor ha mantenido 6 puntos lleva Paparini ya en este cuarto y 6 son la diferencia que mantiene Huracán 44 a 38 gana el equipo verde la dejaron para Romero quiere girar no puede lanzar arriba Melián doble, doble, doble doble, doble para Huracán muy buena jugada de Huracán Amagoki va a tirar descargó sobre Melián 14 puntos para el santequeño decime si no parece más permeable a Meguino bajo la pintura Luis la tiene por aquel lado Iglesias gana Huracán 46 a 38 se mete Iglesias sale, lanza queda corto la recuperó Zamudio la recuperó ¿quién? Verón Verón para Meguino insiste Tosuto arriba mano doble, doble doble para Meguino sexto punto para el Riojano Cristian Verón han mermado las defensas Luis más permeables ambos ahora la recuperó Meguino la tiene Grenny la busca por ahí Alberici se frenó Grenny no tiene con quién jugar la dejaron para Verón se le escapó de las manos a Verón la tiene ahora Melián está solito Romero Melián con la pelota Magui 2 se le escapó se le escapó la pelota y Paparini viene con ella ahí la tiene el número 12 gran jugada del hombre da Meguino la descargó para que la tenga Verón bajo la pintura lucha contra el Pato Borda la tocó el 10 con cañito incluido sobre Volta Torni buenísima la jugada de Paparini lo esperó Volta Torni y a la cancha vos y Volta Torni se fueron Verón y Alberici el técnico los mida como diciendo muchachos qué estaban haciendo ustedes ahí adentro va a reponer Grenny en el equipo de Meguino la dejaron para que la tenga por este lado se inclusen juega el número 4 de Meguino la metieron para que la tenga Grenny lanzamiento de 3 triple con algo de fortuna también triple 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 para Meguino Grenny su segundo triple 6 puntos para él 46 huracán 43 a Meguino 542 541 para que termine el tercer cuarto la dejaron para que la tenga Melián Melián para Zamudio fuera en la zona retitiva mueve la pelota huracán la mete para Romero Romero para Zamudio la tiene nuevamente huracán mueve los brazos Zamudio puso la mano a Bosch y ahí falta para Huracán a ver del número 11 Bosch la tercera del Reconquistense sigue el frente huracán gana por 3 hay cambio en el verde se va a volta Torri Luis el señor está Gonet para marcar a Paparini 46-43 advertencia del árbitro a Zamudio y a Greni cuando salía Zamudio hubo un entredicho va a reponer Melián para Huracán la pide Gonet ahí está el número 15 Melián para Gonet en el lanzamiento de 2 falló Volpato en el rebote se viene a Meguino con Greni juega la americana pasa la mitad de la cancha la tiene Greni hace señas por la jugada vino la cortina de Paparini se metió a Greni la descargó para Bosch buena jugada 2-2-2-2-2-2 doble-2-2-2 para el equipo de Meguino Luis se llevó a todas las marcas y descargó sobre Bosch 7 puntos para Bosch achicó la diferencia Meguino 46 Huracán 45 Meguino va a tener que pedir minuto en cualquier momento y ahora se va a venir el minuto del técnico de Huracán Luis lo pidió sí señor habrá minuto y a descansar muchachos a reacomodar la estantería se viene Meguino Huracán 46 a Meguino 45 es que la marca que está haciendo Meguino es mucho más intensa le hizo perder técnico a borda y técnico es que a Meguino entró a marcar más arriba le cobraron un técnico al Pato Borda cuando se iba le dijo algo a la pasada al árbitro y el Pato Borda es la cuarta falta la cuarta con el técnico fue la cuarta sí, sí la cuarta la cuarta falta titilea la luz amarillita de la cuarta falta de Pato Borda con 3 Gonet con 4 Borda y quién más está con 3 en Huracán por favor 3 Volta Torni Hernán Gonet y ahora el Pato Borda con 4 y cuando se venía Meguino encima 46 Huracán 45 a Meguino nada bueno para decir en este tercer cuarto Luis claro lo que se hace es cuando el árbitro te cobró y por más que le protesté no va a volver atrás y lo que te podés ganar es un técnico y el Pato Borda se lo ganó quizás no sé si le venía pidiendo explicaciones lo que cobró ellos reclamaban una falta de Paparini sobre Zamudio el árbitro no la dio te pregunto este tipo de charlas con los árbitros del Pato Borda en el Federativo C por ahí no se les cobraban acá no te perdonas ah no 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 acá estamos hablando de otro nivel acá tenés que echarle a los justos es necesario con el árbitro 46 Huracán 45 a Meguino se terminó al minuto muchachos a la cancha y otra te anticipo a cuidarse los muchachos de Meguino la primera que digan ah tac porque si cobró esta en contra de Huracán van a estar filosos para cobrar en contra de una de Meguino porque para ser parejo ¿no? para protestar obvio tendrán que jugar callados todos bueno Zapata se la cobró el Pato y el Pato Borda lo sigue charlando a Zapata se va a venir el lanzamiento de Grenny puede empatar el partido el número 7 de Meguino manos arriba el pequeño falló falló y habrá reposición para el equipo de Meguino hay un cambio se vino Reati afuera Borda a descansar y si tiene 4 faltas y faltan 15 minutos como le irá a impactar a Huracán la falta del Pato Borda por algunos minutos la trae se incluso en juega con la americana la descargó para que la tenga Grenny ya tiene el número 7 viene la cortina de Paparini juega Grenny y falta Gonet cuarta falta de Gonet anticipó Luis sí señor la de Gonet la cuarta y le protesta Gonet y le protesta Gonet puso el silbato en la boca el árbitro como advertencia Luis 4 faltas Huracán una Meguino en este segundo en este segundo tiempo como se cargó de falta Huracán vino el lanzamiento del número 9 falló vino el rebote para que la tenga Romero y se va a venir Regan ya la tiene Romero la descargaron para que la tenga Melian amague de Melian cruza la pelota la dejaron para Reati amague de lanzamiento nuevamente para Romero Romero para Reati Reati con lanzamiento doble 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 para Huracán fue triple puso paños fríos Reati se puso al frente otra vez de Turacán 49-45 primeros tres puntos de Reati Grenny descargan para que la tenga Golpato amague de lanzamiento zona pintada quiere lanzar no puede lo tapó bien Gonet la tiene el 15 se vino ahora con Romero ataca Huracán se quiere frenar no puede se va en contra se incluyen se cayó Romero perdió la pelota la recuperó la tiene Romero caminó el hombre de Huracán y a ver la posición para Meguino buscó la falta Romero le sacó el cuerpo se incluyen repone a Meguino se fue Melian ingresó Nicolás Luna en Huracán buscando que las cabezas estén más frías sin Melian y sin Borda juega Huracán gana por cuatro la tiene se incluyen la descarga para que la tenga Grenny Grenny la dejó para Golpato penetra Golpato quiere lanzar no puede ahí la tiene el número 7 Reati amaga y penetración no puede entrar a Meguino la tiene Grenny ahora se mete quiere con la falta lanza de dos dobles doble de doble para Meguino empezó a calentar la mano Grenny con un triple y un doble en este cuarto el base del equipo visitante Huracán 49 a Meguino 47 falta le cruzó el brazo Grenny la reconoce viene el árbitro en esta la primera de Grenny se reacomoda se reacomoda en defensa el equipo de Meguino gana por un doble Huracán en el estadio 12 de junio 49 a 47 3 42 para que termine este tercer cuarto la tiene Romero juega con la americana número 5 de Huracán la cortina de Goner la metieron para Reati abajo del aro Reati jugó y la dejó para Luna Luna no se anima la dejó para Zamudio que está desaparecido en el partido Zamudio para Romero penetración de Romero arriba lanzamiento doble 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 para Huracán que linda cabriola que metió en el aire el luce su señor golazo de Romero 7 puntos para el base 51 Huracán 47 a Meguino Zen Clusen para Grenny Grenny para que la tenga Volpato Volpato para Zen Clusen fuera de la zona restrictiva juega a Meguino ahora si penetró Grenny el lanzamiento arriba buscó la falta doble 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 para Meguino se les escapó el base y convierte su punto número 8 es que Gonet no lo podía ni tocar no le podía ni respirar en la nuca la tiene Romero la marca de Grenny juega Romero la trae Huracán 14 segundos para el lanzamiento la dejaron para Luna Luna para Zamudio Zamudio para Luna Luna con la pelota la dejó para Reati tiene que lanzar quedan 7 y quedan 6 la cruzaron para Zamudio Zamudio del lanzamiento de 3 falló hay una falta bajo el aro se la cobraron a Reati Luis a ver al 15 Gonet la quinta se va no la vi estaba mirando si entraba la pelota no la vi Gonet va a protestar y no tiene que protestar porque puede venir la técnica tranquilo Gonet si señor y vino nomás Zamudio lo agarró del brazo y otra técnica más tremendo y Huracán se mantiene al frente ante todo lo que ha pasado Luis le saca la falta un lanzamiento tiene y reposición quinta falta para Gonet se fue del partido el número 15 va a cobrar la falta Paparini manos arriba simple 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 para Meguino punto número 17 para Agustín segundo lanzamiento de Paparini manos arriba simple 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 para Meguino 18 tercer lanzamiento para Paparini simple 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 para Meguino pasó al frente increíblemente a Meguino con tres simple tiene la pelota gana 52 51 Luis y Huracán ahora vamos a ver y con Borda con cuatro faltas era innecesaria esa protesta sobre el árbitro ya repuso a Meguino se incluyen la dejó para Grenny juega con la americana el número 7 de Meguino la cortina de Paparini la cruzaron para se incluyen se crucen para Iglesias Iglesias para Grenny fuera juega en la zona restrictiva a Meguino la metieron para Alberici Alberici para se incluyen se cruce para Paparini pisando línea lanzó de dos 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 doble doble para Paparini está encendido el 12 Luis 21 puntos para él 54 a Meguino 51 Huracán el peor momento de Huracán en el partido la dejaron para Luna colgado el mal pase de Romero la perdieron la tiene Paparini la trae para Grenny Grenny para Paparini se frenó Paparini está tranquilo a Meguino Luis la metieron para Alberici marca Huracán abajo la dejaron para Iglesias Iglesias para se incluyen penetración y hay falta falta de se incluyen en ataque reposición para el verde y el árbitro el técnico dentro de la cancha la tercera de se incluyen ah pero este ya lo conocen el técnico es así ya juega Huracán gana Meguino 54-51 1-58 para que termine este tercer cuarto la dejaron para Zamudio la marca arriba doblada del hombre de Meguino Zamudio para Romero Romero para Luna Luna para Reati Reati para Voltatori Voltatori en cancha quiere girar quiere lanzar no puede hay falta sí señor la falta se la cobraba el número 14 Iglesias le agarró la mano a Voltatori bueno la del 14 Iglesias la segunda habrá lanzamientos para no habrá reposición pero la canva reponer Nico Luna lo deja Reati estamos jugando el último minuto 44 segundo del tercer cuarto arriba Volta Tori falló increíblemente solito y solo Luis la recuperó Paparini Zenklusen Iglesias juega afuera de la zona restritiva el equipo de Ameguino por allá la pide el número 10 del equipo Alberici Alberici la tiene al americano la metieron para Zenklusen estaba solo Zenklusen no se animó a tirar la mano se la quiso dar a Paparini perdió la pelota la trae Huracán va a cometer falta no gira Romero viene con la americana la descargó para que la tenga Zamudio defina Zamudio le tocaron la mano caminó y en el toque camina Zamudio llevó la pelota con el pecho reposición y pérdida para Huracán repone Ameguino Zamudio busca explicación en los árbitros que me curaron está al límite Zamudio la ha dejado para que la tenga Zenklusen que recién nos animó penetración y descarga para Alberici arriba Paparini se queda con la pelota la recuperó Reatti viene Reatti con la pelota desesperado Huracán tiene que frenarse y pensar la dejaron para Zamudio Zamudio para Luna Luna con la americana la dejó para Zamudio va a penetrar al 9 ahí está se metió en zona pintada doble 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 por Huracán ahora sí Zamudio pudo concretar 14 puntos para el Correntino ya juega con la americana el equipo de Ameguino 54 Ameguino 53 Huracán Grenny para Alberici penetración y descarga para Zenklusen doble 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 para Ameguino hay falta técnica contra Alberici porque se tiró Luis a ver a ver simuló la falta Alberici le cobraron falta técnica había que cuidarse te dije porque al 10 entre tantas faltas contra Huracán iba a estar al límite Ameguino y claro no podés fingir ese tipo de falta antes de haber sido el doble de Zenklusen 56 Ameguino 53 Huracán 35 segundos fatídicos adentro la primera de Zamudio 15 puntos para Zamudio y reposición para Huracán va a reponer Nico Luna 56 a 54 gana Meguino Latino Huracán Latina Romero juega con la americana quedan 33 segundos quedan 32 ahí juega marca de Zenklusen le cae Romero lo doblan pierde la pelota la recuperó Zenklusen se viene a Meguino y se le fue fuera la pelota va a reponer Huracán quedan 27 Luis que pelota perdieron ambos se ven así la perdió Huracán la perdió Meguino Latina Huracán va a reponer el verde 27 segundos finales va a reponer Nico Luna a ver está parado el partido vamos a ver qué pasa hay una duda entre el árbitro entre el árbitro y la mesa no sé por la posesión vamos a ver va a reponer Huracán no más últimos 27 segundos del tercer cuarto 56 Ameguino 54 Huracán Romero casi la pierde la tiene Zamudio la perdió Huracán a ver la tocó en el camino un hombre a Meguino va a reponer Huracán exacto la toca bien el jugador visitante repone Huracán Romero con la pelota la dejó para Zamudio Zamudio para Romero fuera de la zona restitiva juega Romero le quedan 13 segundos de posición Huracán Amague Zamudio la cruza la pelota la dejaron para Reati lanzamiento de 3 falló la tiene a Meguino se vino Grenny Grenny la dejó para Iglesia se termina el tercer cuarto se frena Iglesia quedan 7 segundos quedan 6 ahora quedan 5 la tiene Grenny lanzamiento de 3 de Grenny falló el rebote de Volta Tori se le terminó el tercer cuarto con la pelota en la mano a Volta Tori gana Meguino 56 54 Luis parejito bueno en este cuarto predominó sobre todo cuando estuvo Paparini logró igualar y pasar fue clave que el pato Borda se tenga que sentar fue clave que Gone estuviera con 5 hubo muchas faltas técnicas en contra de Huracán mucha desconcentración y desproligidad a Meguino sin ser tanto y sin ser tan preciso se fue arriba 56 54 pero fue clave Paparini 11 puntos en este cuarto para el interno del equipo de Meguino muy efectivo hizo esas faltas técnicas los 3 puntos le permitió al equipo empatar y pasar y después también colaboró Verón colaboró Grenny con un triple y un doble y en Huracán había aparecido Meliana había aparecido Samudio pero la cuarta falta del pato Borda vamos a ver si lo incluye en este último cuarto esto aquí no está definido para nada esto es un final yo me acuerdo haberlo visto en esta cancha de Huracán jugar con 4 faltas al pato Borda todo el último cuarto siendo figura yendo para adelante entraba cuando atacaba Huracán salía cuando Huracán defendía y terminó ganando el partido Huracán por un doble fue tremendo ese partido si señor bueno vamos a ver qué es lo que hace Daniel Rodríguez en este cuarto el partido está para cualquiera de los dos el que menos se equivoque va a ser el que se lleva el partido había sacado una linda diferencia Huracán pero Paparini le hizo esa diferencia bueno terminó en en tostado el partido ha terminado recién el partido el cat le ha ganado a central 97 a 94 97 a 94 parejísimo el partido si señor un partido bastante parejo de acuerdo a lo que nos están informando tercera derrota de central pero se ve que ha mejorado porque ha perdido por 3 venía perdiendo en una cancha muy difícil si, si, si exactamente aquí la cosa está un doble arriba para Meguino 56-54 usted lo vio a través de la pantalla de Canal 2 de Gigacom con los relatos de Ubaldo López con los comentarios de Luis Verón la cámara de Manuel Velázquez la producción integral de Canal 2 de Gigacom el canal que más sabe de deporte Luis ya la dejaron para Grenny arrancó el último cuarto gana Meguino gana 56-54 la dejaron para que la tenga Iglesias casi se le escurre la pelota la tiene ahora se incluyen juega la pelota la metió para Grenny un pase por bajo para Grenny la dejaron para Bosch la metieron para Paparini iluminado Paparini para que la tenga por aquel lado Iglesias 5 segundos lo taparon la recuperó Huracán gran defensa al verde la recuperó Meguino la recuperó Paparini hace todo Paparini ataca y defiende la dejaron para Senklusen ahora la tiene Bosch penetra Bosch descargó para Iglesias está solito y solo la dejaron para Paparini es el único que lanza falló la recuperó Bosch está solo hay falta durísima falta de Reati habrá dos lanzamientos para Bosch bueno la falta es de Reati la tercera ahora Bosch también la perdió solito si definía rápido Bosch era doble y falta se demoró esperó la falta no se quedó con nada vamos a ver si convierte ahora ¿quiénes son los hombres cargados de faltas en el equipo de Ameguino Luis? en Ameguino Senklusen tiene 3 Bosch 3 y esos 2 Bosch y Senklusen perfecto ves lo que yo siendo el protagonista de la jornada al señor Paparini acaban de pedir minuto hay un problemita en la rodilla de Paparini van a tratar de arreglarlo en este minuto Luis bueno yo también Huracán perdido 2 o 3 balones por resbalarse no sé si en algún determinado en alguna parte del parquet está un poco húmeda que pasa pero aquí debajo donde estamos nosotros se resbaló Romero recién en la salida también se resbala y hace que pierda la pelota el equipo de Huracán perfecto a todo esto vino decayendo el partido en precisión digamos en intensidad siempre se mantuvo intenso sí y parejito Melián 14 puntos Romero 7 4 Volta Torni 15 para Zamudio 9 9 para el Pato Borda 3 para Reati 2 para Gonet en la visita 3 incluyen 8 Verón 8 Greni 1 punto Volpato 2 puntos Alberici 7 7 para Marcos 21 para Paparini y 4 para Iglesias en el equipo visitante el único que pasó los dos dígitos fue Paparini el resto no llegó todavía a dos dígitos en el goleo se vienen para la cancha se vienen para la cancha Luna Reati Romero Zamudio y Volta Torni Bosch Iglesias se incluyen Greni Paparini en el equipo de Ameguino a la línea Bosch manos arriba simple 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 para el equipo de Ameguino 8 puntos para Bosch 57 54 gana Ameguino usted lo viva a través de la pantalla de Canal 2 de Gigacom manos arriba Bosch simple 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 para Ameguino 9 puntos para el hombre del norte del norte santofesino mirá quien entró el pato borde a la cancha Luis y si no le queda otra usted lo viva a través de la pantalla de Canal 2 de Gigacom con los relatos de Ubaldo López con los comentarios de Luis Verón con la cámara de Manuel Velásquez gana 58 54 Ameguino y reposición para el verde tiene que estar atento Huracán a ese a ese juego rápido que está haciendo Ameguino esa marca presión que hace rápida ya juega el pato borde la descargaron para que la tenga Samudio lanzamiento de 2 falló arriba el pato borde con el rebote va a jugar la individual no puede la dejó para Samudio van a descargar para Reati Samudio el amague doble 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 tozudo el correntino con el pasito adelante que engaña hay doble para Urgan 17 puntos para Nicolás Samudio ya está jugando la pelota gana Ameguino 58 56 8 47 para que termine el partido el cachetazo de volta Torni que comenzó a moverse a ver reposición para Ameguino lo tapó bien a Paparini y no está se anticipó se inclusen para reponer habrá cambio se viene la movilidad de Verón para el final del último cuarto va Grenier a la base escolta Verón buenísimo otro cambio Albornoz por Paparini la rodilla de Paparini es el problema Luis la rodilla y también la mano cuando recuperó cada una pelota va jugando la pelota Verón la dejó para que la tenga Grenier juega con la americana número 7 de Ameguino penetración y lanzamiento sí no descarga para Iglesias lanzamiento de 2 pisando línea quedó corto el rebote arriba será para quién para Albornoz Albornoz para Grenier y nueva posesión para el equipo de Ameguino la cortina es de Albornoz la tiene Grenier Grenier con el lanzamiento bota entre las piernas la tiene Grenier lanza de 3 falló arriba Albornoz la pelota quedó para quién para Ameguino sigue la pelota en juego Albornoz cae tocó la línea reposición para Huracán desproligidades en el ataque de Ameguino 8-20 8-19 8-18 gana 58-56 Ameguino la dejaron para el pato Borda Borda con la americana la marca de Verón la descargan para Romero Romero para Borda lanzamiento de 3 solito y solo falla arriba el rebote será para quién para el número 14 Iglesias la tiene Albornoz se va a venir el equipo de Ameguino juega con la americana Albornoz la dejó para que la tenga Iglesias se frena el ataque de Ameguino quiere ser prolijo quiere ser tranquilo Iglesias penetra frente a Volta Torni la dejaron para Bosch Bosch para Grenier Grenier para que la tenga Verón Amagui lanzamiento no pudo la dejaron para Albornoz falta de Volta Torni lo tuvo que manotear Luis porque se venía la conversión y señor la cuarta falta del pivot Duracán que tiene 4 puntos 4 puntos 4 faltas y habrá dos lanzamientos para Albornoz cambio en Ameguino se inclusa en la cancha Grenier al descanso Albornoz a la línea falla el número 6 de Ameguino no puede estirar diferencia el equipo visitante Rodríguez habla con Sabud y dice definí la voz definí la voz el lanzamiento de Albornoz también falló Reati con la pelota la dejó para Borda ataque rápido Duracán no quiere perder el tiempo quiere ponerse al frente el verde la dejaron para Reati juega con la americana la dejó para el pato Borda Borda para Reati casi la pierde la tiene Reati penetración había toque de manos de Iglesias reposición para Huracán habrá reposición para el pato Borda juega con la americana la pide Volta Torney no se le dan lo marca bien Ameguino lo marca bien y ahí va había faltas incluso en Verón arriba doble 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 para Ameguino le perdonaron la vida el doble fue de Verón 10 puntos para él 60 Ameguino 56 Mirá como presiona Ameguino Zamudio complicado con la pelota la dejó para que venga Romero penetración y lanzamiento tiró cualquier cosa caminó caminó Romero cuando tiraba está desconcentrado el verde hay minuto del hombre de Huracán bueno la intensidad con la que entró a marcar Ameguino es infernal impresionante y Huracán no pudo salir de esa marca enredada en la mitad de cancha bien arriba presionable se hizo impreciso y las penetraciones ya fueron muy desesperadas lo que hace el equipo visitante si no puede tirar descarga hacia afuera pero técnicamente los dos han jugado un interesante partido Huracán también tiene lo suyo el movimiento ante esa marca sabe lo que tiene que hacer mover la pelota sobre los 24 segundos de un lado para el otro el titiretero por ahí es Romero por ahí es el Pato Borda pero la presión que hace el equipo visitante es tremenda si señor en la primera parte del partido Huracán con su defensa en la zona pintada no le permitió tiros sencillos cercanos al equipo de Ameguino y ahora Ameguino con una defensa presionando un poquito más arriba le complicó la vida de Huracán no lo dejó jugar un juego de defensa Luis y en ataque mientras tuvo Paparini en cancha en el primer cuarto y en el tercer cuarto el equipo visitante logró imponer su juego debajo del cristal se fueron Romero ocuparon Romero y Borda ocuparon parte del minuto para charlar con el árbitro Samudio vos jugabas los 40 minutos por lo visto tranquilamente porque ya está complicado Romero también Romero no salió nunca si señor Iglesias con la americana trae el 14 de Ameguino juega el 14 la dejó para que la tenga Verón Verón la dejó para Seinclusen deposita afuera de la zona restrictiva por allá juega Bosh mueve bien afuera el equipo de Ameguino Seinclusen con la americana le quedan 10 y le quedan 9 vino la cortina de Albornoz Seinclusen para Albornoz se le escapa de la pelota de las manos Albornoz y por lo tanto camina si señor Clarita no tienes nada que decir va a reponer el verde gana Ameguino 60 a 56 7-1 para que termine el partido se olvidó de picar Albornoz ya juega con la americana Romero la marca Esinclusen presiona arriba el equipo de Ameguino ahora la tiene el pato Borda la dejó para Romero Romero para quién para Borda Borda con la americana Magui penetración hay falta de Iglesias a ver Iglesias la tercera en la primera la segunda perdón en este cuarto del equipo visitante le cruzó el cuerpo a Borda en la penetración quedan 15 segundos para que Huracán pueda convertir la va a buscar Romero la dejaron para Reati Reati para Borda Borda con la americana quiere penetrar se mete en la zona pintada sale de nuevo la dejan para que la tenga Melian falló la recuperó Reati se le escapa la pelota la tiene Zamudio Melian con la pelota Reati Melian lanzamiento de tres solito y solo triple 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 para Huracán le dieron dos intentos a Melian y convirtió 17 puntos para el santiagueño que pelota recuperó Reati recién 60 Meguino 59 Huracán usted lo vive a través de la pantalla de Canal 2 de GigaCom Iglesias para Verón Verón no puede penetrarlo marca Reati falló arriba la lucha la tiene Reati va saliendo Huracán bien Reati en ataque y en defensa en este momento la tiene el pato borda volvió el pato borda y volvió el arma Huracán la dejan para Zamudio gila y ahí falta falta de Bosch sí señor me arítala me cayó la camiseta bueno y ahí va viene discutiendo con Romero Bosch con jugadas simples y sencillas Huracán en el ataque recuperó el goleo se puso a uno y tiene dos tiros la cuarta de Bosch qué clave ha sido Reati en esta primero en ataque logró recuperar una pelota que prácticamente la tenían perdida le permitió dos tiros a Melián uno de ellos fue adentro triple y ahora también una pelota clave en defensa recuperó Reati ahora se hizo importante debajo del cristal tanto en ataque como en defensa al menos en estas dos pelotas fue eficiente y fue eficaz Reati en estas jugadas y creo que el técnico del equipo de Ameguino que acaba de pedir el minuto se le está pasando por la cabeza Paparini en la cancha sí sí vamos a ver qué es lo que hace por lo pronto se levantó el público Huracán a falta de 6 minutos el verde cae por uno pero tiene dos lanzamientos desde la línea para Zamudio vamos a ver si continúa con la efectividad el correntino y en los momentos clave también ha aparecido Melian con un par de bombas clave a pesar de la marca que tenía Melian ha logrado convertir dos tiros para Zamudio a ver primer lanzamiento para Zamudio simple 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 para empatar el partido de Huracán se prepara para gatillar segundo lanzamiento simple 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 para Huracán 19 puntos para Nicolás Zamudio 61 Huracán 60 Meguino después de aquel fatídico tercer cuarto ahora Huracán se puso arriba la dejaron para Paparini se viene a Meguino a Meguino pierde 60 61 en el 12 de junio la dejaron para Bosch penetración de Bosch le cierran todos los caminos la dejaron para hacen cruce la lanza de tren falla arriba la tiene el pato borda Reati bien la tiene ahora Romero se viene Huracán juega con la americana número 5 se le escapa la pelota dicen que la toca Grenny Grenny dice no y ahí falta técnica ah no se equivocó el árbitro y Grenny le vuelve el alma al cuerpo yo me equivoqué dice el árbitro es Zapata si no la gana la empata por ahora el partido está casi empatado Luis gana Huracán 61 60 5 31 para la finalización de este partido la dejaron para que la tenga por aquel lado Grenny la cuelgan para Paparini lo aíslan a Paparini falta de Zamudio tremenda falta de Zamudio habrá reposición para Meguino Zamudio la tercera lo irá a buscar Paparini para sacar alguna faltita más exige Paparini Albornoz a la cancha se incluyen al banco arriba Huracán la tiene Grenny gana el verde 61 60 por allá la pide Bosch la dejaron para que la tenga por este lado Iglesia Iglesia para Paparini no le quieren tocar doble 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 para el equipo de Ameguino se la dejaron servidita Paparini para que convierta el punto número 23 62 a Meguino presión arriba Meguino Huracán 61 Paparini sobre Melian Melian con la penetración se le escurre la pelota y falta de quién de Bosch a ver al 12 se la marcó a Paparini se la marcó la verdad no vi nada pero bueno se equivocó se la marcó Paparini ni se enteró Paparini la tercera de Paparini no le digan nada por los dos 62 a Meguino 61 Huracán el primer lanzamiento de Melian bordeó el aro y salió increíble hoy también buenos tiros de Huracán y de Ameguina también hicieron ese lanzamiento de Melian también falló el rebote es de Albornoz se viene Ameguino Luis no quiere ingresar en algunos tiritos ya la tiene Greni juega con la Americana Huracán necesita un poquito de viento a favor la dejó Greni para que la tenga por aquel lado Iglesias Iglesias para Greni para Bosch Bosch para Iglesias penetración y lanzamiento descarga para Greni el lanzamiento de Greni quedó para Iglesias Iglesias con el lanzamiento de tres desesperado no va a entrar Paparini recupera la pelota pisolinha y se fue en el campo va a reponer el verde 4'38 4'37 para la finalización de este último cuarto la trae Romero la trae Huracán presiona a Meguino la trae Romero juega con la Americana número 5 Huracán la metió para Zamudio casi se cae de la cancha Zamudio pega la pelota en Albornoz y habrá reposición para el equipo de Huracán perdón quedan 13 segundos a Huracán en el ataque 4'28 para que termine el partido y 13 de posesión para el verde ya repuso Melian la dejó para Romero maneja los hilos Romero otra vez para Melian quiere penetrarse escurre la pelota la saca la tiene ahora Zamudio lanza desesperado falló el murmullo de la gente en el estadio se viene a Meguino Luis la tiene Greni juega con la Americana y Cortina de Paparini Greni con la pelota la penetración se mete en zona pintada Tosudo Greni descargó para Paparini le cometían falta dice que no la tiene Reati ataca Huracán se tiene que frenar Reati se frenó muy bien y ahora va a atacar Huracán Melian Zamudio descargan para Melian solito y solo era Romero falla Paparini arriba recupera la pelota Bosch y se va a venir a Meguino falla uno y falla otro Luis sí señor imprecisiones y faltan 3 minutos 3'43 gana Meguino 62'61 partido parejo lo va a presionar para sacarle falta sigue Paparini insiste sobre Zamudio doble no le puede levantar la mano 25 puntos para el interno lo aislan a Paparini contra Zamudio 64' para Meguino 61' para Huracán arriba la tiene Reati juega con la Americana al 13 del verde la descargaron para Melian solito y solo Melian desesperado lanzó falló fue muy apurado Luis sí señor la trae Greni juega la Americana al número 7 de Meguino 64' 61' se impone la visita con un descollante partido de Paparini ya la tiene Greni juega con la Americana sale de zona pintada otra cortina vino de Paparini Greni se mete la descargó para Bosh para Paparini va a definir todas Paparini te pregunto Luis Greni lanza de 3 hay falta Clara tiró falló la tiene Reati se viene Huracán 64' Meguino 61' Huracán Zamudio penetra Tosudo arriba doble 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 para Huracán vale el doble dice el árbitro Luis sí señor porque un jugador de Ameguino había intentado sacarla 21 puntos para Zamudio gana la visita por un punto Luis qué final vamos a tener tremendo tremendo final 64' 63' ahora la trae quien Iglesia descarga para Bosh lanzó de 3 el Renconquistense falló mucha presión sobre los lanzamientos de 3 mete Huracán la dejaron para Romero se viene el verde quiere pasar al frente si se tranquiliza Huracán y pasa al frente va a poner un hielo sobre la cancha la tiene Reati Reati para Melian rebotó en Bosh habrá 14 segundos para Huracán al mejor estilo un marcador central de punta y para arriba 2 minutos 11 para que se termine el partido en el 12 de junio por ahora gana la visita pero la pelota la tiene el Pato la tiene el Pato Borda la va a jugar con Zamudio pide la cortina por ahora no vino la dejaron para Zamudio le cacheteó Paparini la pelota atrás Zamudio en la presión quiere tirar no puede Greini no puede ahora tiene Romero la pelota había falta de Greini el lanzamiento de Romero se quedó cortito pegó en Reati la pelota y habrá reposición para Meguino hay que ponerse la mano en el corazón Luis sí señor es así había recuperado Reati ya juega Verón 1.56 se vienen los minutos fatídicos del final Luis pelota clave en ataque pelota clave también en Nura Campa en defensa prendete el cinto que se viene el final la dejaron para que la tenga Paparini Paparini para Greini la va a pelear Paparini con Zamudio acordate arriba Greini la descargó para que la tenga Iglesias Zamaga y penetración Iglesias solito y solo lanzó doble 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 para Meguino el doble de Iglesias sexto punto para él 63 a Meguino 66 a Meguino perdón 63 Huracán 1.32 para que termine Melian lanzó de 3 falló arriba la tiene Albornoz se viene Greini Greini para Iglesias Iglesias con la Americana gasta segundos a Meguino el Pato Borda que presiona tiene 4 faltas cuidado Pato la tiene Iglesias presiona el Pato que no quiere cometer falta la dejaron para Paparini 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 con la pelota lo aíslan con Zamudio lo va a atacar Amaguey lanzamiento falta ahí falla te dije que lo aislaban te dije que lo presionaba va la línea Paparini señor la falta es de Zamudio la cuarta pidió el minuto Paparini me parece un minuto se quiere secar las manos bueno vamos a ver si logra si logra ampliar la diferencia que tiene Ameguino o no todo está en manos del interno que ha tenido un muy buen partido manteniendo el mismo nivel que cuando estaba jugando para central muy buen nivel está manteniendo el mendocino a la línea Paparini gana Ameguino 66 a 63 1-10 para la financiación del partido hay cambios en Ameguino Luis sí señor ingresó Bosch se fue el 10 Alberizi y está Peralta en cancha el número 8 también mueve el banco continuamente primer lanzamiento para Paparini manos arriba el número 12 de Ameguino simple 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 para Ameguino 26 puntos se prepara para gatillar en su segundo lanzamiento Paparini indicación del árbitro para la segunda intención del número 12 de Ameguino manos arriba de Paparini y falló el rebote de Quiendes se incluye en la lucha con el pato habrá salto y habrá reposición para el verde decir que tenía reposición en Huracán pero qué pelota había quedado ahí nadie la agarraba 67 para Ameguino 63 para Huracán 4 la diferencia y 1-9 por jugar este es el momento clave del partido necesita no cometer error el Huracán a Paparini lo puso al Bornos ya juega el pato Borda juega con la Americana confía en sus hombres confía en su defensa ataca Reati y le comete falta al Bornos el número 6 al Bornos y habrá dos lanzamientos para el equipo Huracanista Reati a la línea y bueno y después el número 8 y ya que le erró 1 le pegó el 8 también en la cara a Reati importantes cambios vuelve Paparini vuelve Alberici y vuelve Iglesias bueno cambió un ratito para mí defiende con cierta gente y ahora va a atacar otra vez con Paparini la próxima jugada se viene Reati a la línea en la primera intención manos arriba falló Reati a diferencia de 4 y 1 minuto 1 por jugar gana Ameguino 6 77 a 63 esto tiene que convertir para la Chicarra segundo lanzamiento para Reati simple simple, simple, simple para Huracan punto número 4 para el hombre de San Justo posesión para el equipo de Ameguino pasa a la mitad de la cancha Greni juega con la americana número 7 de Ameguino la marca es de Romero vino en la cortina de Paparini juega a Greni para Paparini Paparini fuera en la zona retritiva descargó para que la tenga Verón Amagi penetración de Verón le mete la mano Zamudio arriba Verón se mete en la zona pintada la descargó para Alberici y doble 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 para Meguino hay minuto pedido por el técnico de Huracán Luis que ve que se estiró la diferencia a 5 a 5 puntos y tiene la posición Huracán la idea es seguramente buscar el tiro externo tratar de achicar y después cortar con falta porque no no te queda otra bien me parece bien todo dependerá de lo que pase en ese lanzamiento que según vos va a ser un lanzamiento de 3 y que si llega a ser así va a ser de Melian Melian o Zamudio pues hasta ahora han liberado a Melian no lo van a liberar a Zamudio me parece de los muchachos de Ameguino Zamudio pasa que a ver Huracán tanto Melian Romero El Pato Horda Zamudio Reati todos pueden llegar a tirar de 3 todos hoy quizás no es no sea la noche de algunos de los de los jugadores que han estado un poco erráticos de 3 pero Huracán tiene jugadores para tirar tiro de 3 o quizás la van a jugar lo veo difícil pero me inclino más por un movimiento rápido tiro rápido de 3 cortina para alguno y tratar de después cortar con falta vamos a ver se viene la reanudación de este último cuarto va a venir la reposición del equipo de Huracán Melian para la reposición 40 segundos finales 69 Ameguino 64 Huracán ya la tiene Melian la va a dejar para el Pato Borda busca Borda no lo encuentran tampoco lo encuentran a Zamudio la dejaron para el 9 Correntino vino Zamudio penetración le comete falta Peralta falta de Peralta le manoteó las manos Luis para que no penetre y claro entró el pibe para hacer las faltas la primera de Mateo transcurrieron solo 4 segundos Zamudio está en la línea y sacó 4 metió 4 tremendo Alberice y Grenny Iglesias y Paparini entraron porque ahora cambia la posición ya vuelve a atacar a Meguino Luis si, si exactamente es bárbaro bueno hay charla acá del árbitro en la mesa está detenido el partido se enfría el partido se enfría el partido 36 segundos quedan está lindo está lindo en básquetbol 36 segundos es mucho se va a venir la reposición no el lanzamiento para Zamudio primer lanzamiento en manos del número 9 huracanista simple 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 para huracán punto número 22 los patitos para Zamudio 69 65 gana Meguino lanzamiento de Zamudio simple 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 pidiendo permiso entre Luis y ahora presiona huracán arriba va a reponer a Meguino la dejaron para que la tenga Verón Verón con la americana pasa a la mitad de la cancha con la presión con la presión de Melián la tiene Verón le comete falta no le meten ahora si la falta de atrás le perdonaron la vida al pato pero se la dieron a Melián si señor el Melián es la segunda es que tenían que haber cortado antes con falta iban a venir los cambios a ver con este equipo defiendo Luis claro 30 segundos quedan 69 a Meguino 66 huracán a la línea Verón bueno vamos a ver Cristian que tuvo que definir el partido allí en el debut frente a Independiente de Oliva vamos a ver primera intención para Verón manos arriba simple 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 para Meguino festeja con los puños cerrados Verón 11 puntos para Cristian 3 puntos la ventaja 70 a 66 se va a preparar en su segunda intención listo para gatillar manos arriba simple 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 para Meguino hay un puñado de cordobeses alentando allí repuso repuso Huracán presionó arriba Meguino apenas lo tocó a Alborno le cobraron la falta la segunda de Alborno usted decía en la cabecera sur de la cancha del estadio de Huracán hay también gente de Córdoba allí en un rinconcito manitos abajo festejaban por la duda buenísimo Samudio otra vez a la línea 27 segundos quedan 71 66 va a presionar de nuevo Huracán y si no te queda otra vamos a ver a ver claro otra vez 4 los 4 afuera los cambios y con este equipo ataco manos arriba de Samudio falla en el cruce de simples y simples falla el primero Samudio puede ser determinante este lanzamiento manos arriba de Samudio simple 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 por Huracán punto 24 ya la va a reponer Grenny en el equipo de Ameguino la dejaron para Grenny ahora si se viene el número 7 no lo marca nadie la tiene Grenny evita la falta falta si señor Demelian Demelian es la tercera y es uno de los pocos que puede cometer falta Mediano chiquitito escurridizo el base Grenny si pero fallaron porque se fueron los dos con Verón lo dejaron a Grenny para resolver la jugada y ahora Grenny bien que la resolvió un hombre de gran efectividad va a la línea 71 67 4 sigue siendo la diferencia 23 segundos por jugar el base tiene 8 puntos buenísimo pero como juega el chiquitito ya metió los cambios el técnico de Ameguino manos arriba para Grenny el número 7 simple 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 para Ameguino punto número 9 se prepara para gatillar en su segundo lanzamiento manos arriba el chiquitín de Ameguino simple 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 para Ameguino cruzó el dígito 10 puntos el base 73 a 67 hay un agarrón del número 9 de Ameguino creo que las cobran antes de la falta te soy sincero porque había sido triple después de Borda había sido triple el pato siempre tira por las dudas después vemos 20 segundos quedan 73 a 67 6 puntos 20 segundos muy bien primer lanzamiento para el pato Borda vamos a ver como presiona Huracán en la salida falla vos sabés de los últimos 4 Huracán 2 si señor y eso es determinante manos arriba el pato Borda segundo lanzamiento simple 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 para Huracán 10 puntos para el pato va a reponer Iglesia la busca Grenny se vino Melian encima lo empuja sigue con la pelota la dejaron para Iglesia Iglesia para Paparini la tiene ahí busca la falta la dejaron para Grenny Grenny para falta de Melian sobre Grenny en el toquecito la cuarta de Melian 73 68 por 5 gana Meguino 13 segundos está al gol de la cornisa Huracán ahí cambia pero lo deja Paparini porque creo que a Meguino prácticamente no va a tener que defender va a tirar rápido Huracán de 3 Paparini tiene 3 faltas se viene Grenny con su primer lanzamiento manos arriba el número 7 quedó corto corto rebote y afuera esperanza para Huracán 5 la diferencia se va a preparar para gatillar en su segundo lanzamiento quiere garantizarse el empate con este punto en 2 bolas el lanzamiento de Grenny simple 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 para Meguino ya la dejaron para el Pato Borda sale Huracán la tiene el Pato Borda busca la falta no lo marca nadie la dejaron para el Pato Borda lanza de 3 falló arriba la tiene Reati no tienen que cometer falta los hombres de Meguino la tiene Senglusen la presionó el Pato Borda hay reposición para Meguino Luis se nos escurre el partido 6 décimas vos sabés que no sé lo que quiso hacer Reati recuperó esa pelota después la tiró para atrás porque se iba de la cancha creo no sé otra cosa ahí es como hizo el Pato Borda o Zamudio hoy no Zamudio el lanzamiento de 3 triple 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 para Huracán pero ha ganado Meguino ha ganado la visita 74 a 71 con una con un trabajo descoyante de Paparini con una actuación defensiva que fue de presión en el segundo tiempo lo complicó a Huracán que con algunos muchachos cargados de falta con un Pato Borda que tuvo que estar ausente sacó la ventaja Meguino fue poca pero fue suficiente Luis bueno vamos con los números finales Melian 17 puntos 7 de Romero 4 de Volta Torni 27 de Zamudio 10 del Pato Borda 4 de Reati y 2 de Hernán Gonet en el equipo visitante Saint-Cruz en 3 Perón 12 2 puntos para Albornoz Federico Gereni 11 1 para Volpato 4 para Alberici 9 para Marcos Bosch 26 para Paparini después Santiago Iglesia 6 puntos ganó la visita para destacar en el golego entonces muy buen partido otra vez en Huracán de Zamudio que con ese triple se convierte en el goleador del juego con 27 Paparini quedó con 26 un muy buen último cuarto de Zamudio desde San Zamudio hizo 12 puntos bien 74-71 fue la resolución del partido tenemos que decir que en la figura de Paparini y en el arma ausente del Pato Borda por momentos en el partido de Huracán por cuatro faltas está el detalle del partido esas fallas técnicas esos simple que robó Huracán esas pelotas perdidas por allí pero bueno son lo que puede suceder en un juego hemos visto un entretenido partido y ganó el que se equivocó menos quizás que fue Amelino muy bien 74-71 nos despedimos desde el estadio 12 de junio con los relatos de Ubaldo López con el comentario de Luis Verón con las cámaras de Manuel Velázquez y con la producción de Canal 2 de Giacom nos despedimos hasta otro encuentro ha sido triunfo a Meguino ha sido derrota como local de Huracán 74-71 por el torneo federal bueno Nahuel hoy debut en un partido sumamente duro y que fue complicado durante todo el encuentro ¿no? si bueno que tal buenas noches si como vos decís duro de entrada nomás se nos complicó digamos no pudimos sacar diferencia creo que eso también a nosotros nos vuelve un poquito loco en el segundo tiempo ya nos pasó el primer partido de querer cerrarlo al comienzo nomás y bueno eso se nos complica al final llegamos con pocas piernas también y creo que se hace difícil pensar también y bueno creo que tenemos que aprender a cerrar mejor los partidos pero fue prácticamente parejo durante los 40 minutos de juego si ninguno ninguno se pudo sacar ventaja lo máximo fueron 6 8 puntos creo no recuerdo bien pero si era parejo en cualquier momento sabía que alguno iba a llegar digamos al final del partido cerca digamos cualquiera podía podía ganarlo así que bueno ¿sorprendió la intensidad que tiene a Meguino para marcar sobre todo en este último cuarto? y bueno si vos te pones a analizar creo que ellos tienen una mejor rotación que nosotros nosotros jugamos con 6, 7 hombres 8 quizás a veces y eso se nota ¿no? al final del partido se nota vos creo que has visto al final hacían cambios de 4 o 5 hombres para desgastar la defensa y tener ataques más frescos ¿no? bueno y eso se nota después al final del partido se nota creo que nosotros tenemos muchas cosas por corregir quizás tenemos que prestar un poquito mala pelota pero creo que es por la misma ansiedad que tenemos de querer cerrar los partidos de querer hacer las cosas bien y esto recién empieza la segunda fecha el domingo otra vez jugamos este partido ya queda atrás y bueno hay que seguir trabajando para llegar bien a la recta final ¿no? perfecto muchas gracias gracias a vos bueno Pablo partido difícil pero lo ganaron aquí en San Javier sí muy duro juegan bien se nota que es un equipo que vienen jugando juntos y saben que quieren hacer en primer tiempo nos dominaron de punta a punta en segundo propusimos una defensa atrapando y conseguimos sacarlo de ritmo y eso nos ayudó a levantar el partido bueno cuando estuvo Paparini en cancha fue otra cosa sí Agustín yo creo que tiene mucho talento y determinante en la posición dentro del torneo a él le cuesta mucho enfocarse y mantenerte concentrado en el juego estamos tratando de trabajar con él sobre eso está yendo un psicólogo él se está forzando en mejorarlo o sea a nosotros nos sirve que juegue en ese nivel y que pueda estar más minutos en la cancha porque el equipo cambia por completo bueno este movimiento que hace a Meguino una cosa es en ataque otra cosa en defensa esto lo hacen todos los partidos digo los cambios sobre todo sobre el final ¿no? sí lo que pasa es que la defensa que hice no es fácil para los chicos nuevos todavía no lo tienen bien aprendido y los chicos inferiores sí lo hacen muy bien entonces por eso yo confío mucho en los chicos le digo que siempre tienen que estar preparados me gusta que los dos se sientan partícipes y me parece que una forma de que ellos se sientan importantes aunque sea teniendo la responsabilidad de defender y saber que de esa forma también pueden ayudar a ganar ¿qué ha sido clave para a Meguino llevarse el triunfo de aquí de Huracán? me parece que en el momento de mayor presión estuvimos tranquilos y pudimos defender mejor que en el primer tiempo perfecto muchas gracias gracias a ustedes Agustín ¿qué triunfo se llevan hoy de Huracán? sí la verdad un rival durísimo se hace muy fuerte en la cancha yo el año pasado lo vine a ver en el provincial no perdían prácticamente nunca un solo partido de la Liga C así que un triunfo muy importante que nos hace recuperar del partido pasado que nosotros perdimos de visitantes bueno mientras vos estabas en cancha prácticamente no te podían parar abajo abajo del cristal hoy fue un día especial yo creo que estuve el año pasado en central quise siempre jugar un clásico y no pude desde que me enteré que iban a jugar al federal me dieron muchas ganas de jugar contra ellos y la verdad que fue un partido especial para mí porque yo la verdad que a pesar de estar un año en central me sentí muy partícipe de la familia centralista así que jugué un partido especial y gracias a Dios se me dio positivo y nos llevamos el triunfo bueno son intensos el segundo tiempo nos propusimos defender un poco más y correr un poco presionamos la bola es una cancha chiquita que ellos la aprovechan para defender pero nosotros hicimos lo mismo les pagamos con la misma moneda doblamos y bueno se les complicó a ellos se los vio un poco más gastados físicamente que nosotros al final y bueno nos llevamos el triunfo gracias a Dios quizás por la rotación que ustedes son un equipo más largo ¿no? sí nosotros somos un equipo más largo gracias a Dios tenemos a pesar de que tenemos lesionados a Abel y a Alborno que Alborno pudo jugar poquito hoy gracias al trabajo del kinesiólogo que hace un trabajo espectacular y pudo jugar un ratito pudimos rotar mucho a los jugadores así que eso es un plus para nosotros gracias paparini no, gracias a ustedes y déjame mandarle un saludo a toda la gente central que el domingo voy a jugar en contra pero que los quiero mucho fue una producción de Gigacom